Bueno, a ver, te veo todo tenso, Javi. ¿Sabes una cosa? Voy a hacer, voy a participar en el programa todo el tiempo con las manos en los bolsillos. ¿Ah? Estoy tan relajado. ¿De chulería o...? Domino tanto este tema. Sé tanto de... 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 ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿De quién era? Yo creo que la Navidad siempre ha sido un periodo de paz y amor y se está convirtiendo en materialista. Y yo lo veo bien. ¿Por qué decís tonterías? ¡Comienza! ¡Todopoderosos! ¡Vamos a la mutación telefónica! ¡Bienvenido a todo podido! ¡Ahora que me lo habéis encontrado con todos los que se encontrado juntos y encontrado con... ¡Cuánto vencurado! ¡Ole! 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 ¡Ay! Juan, ¿Quieres hacer la presentación así con el juego de palabras? No, 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 no. Es que yo creo que era maravilloso. Ahora que lo digo... Ya no tiene gracia está diciendo Juan Gómez Jurado. O sea, él pensaba que tenía gracia. Ahora es cuando quiero que lo hagas, Juan. ¿Y el señor que es tan listo como el super zorro? ¡Bienvenidos a Todo Poderosos! Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Vamos a hablar de Roald Dalloy y Todo Poderosos. Déjame que diga una cosa porque... Sí, sí. Me has pedido que al principio... Bueno, abrir tú de alguna manera, ¿no? En el programa. Simplemente pedid disculpas. Pedid disculpas a cierta parte del auditorio, en este caso de aquí, donde estamos. Sí, sí, de la Fundación Telefónica, sí. Y de la gente que está en el podcast, en el podcast, perdón. Y podcast, que escondé, porque yo que emplacé a la gente que vamos a hablar de Brian de Palma, que nos quedaron colgadas tres películas, cuatro. Nos quedaron cuatro películas, en verdad, en episodios anteriores de Todo Poderosos. ¿A cuál mejor? A cuál mejor. Y dijimos que, Dios mediante, lo hablaríamos de ellas. O sea, tú quieres cerrar el capítulo de Brian de Palma, porque te parece que quedó inconcluso, y ya podemos, entonces, abrir Roald Dahl. Una vez dicho, una vez que, digamos, la expectativa creada no la vamos a satisfacer, no vamos a hablar de Brian de Palma, ya que quede claro, porque no va a haber gente, a lo mejor, que está escuchando el programa dedicado a Roald Dahl, y de pronto dice, y a lo mejor, ¿y cuándo dicen lo de las películas de Brian de Palma? Claro. ¿Y cuándo hablan de las películas? ¿Y cómo puede ser que ya ven ya 20 minutos hablando y no hayan hablado también de Brian de Palma? La gente tendría que recortar esta parte, pegarla a la de Brian de Palma, y ya hacer el comienzo de esto, ¿no? O sea, la gente en casa tiene que trabajar, ¿no?, para que le quede esto bien, vale. Que estas palabras sirvan para zanjar el tema, ¿vale? Adelante. Ya no, ya está, estas son. No, no, si no, es lo que quieres quitar tensión al oyente, ¿no?, potencial tensión al oyente ansioso. Eso es, que nadie piense que lo de hablar de Roald Dahl es una tapadera. Ah, vale, que lo que hemos querido es tapar esas tres películas o cuatro que quedaban de Brian de Palma. Eso es, ¿vale? Entonces, ahora sí ya, a partir de aquí... Esto es Roald Dahl 100%, 100%, 100%. A tope de Roald Dahl, ¿no? Eso es, todo en vena, Roald Dahl, tacatá. Vale, lo primero que me tenéis que explicar es por qué estamos haciendo un programa de Roald Dahl, porque anda que no hay gente que ha escrito cosas, que ha hecho cosas, y de repente, no sé por qué, sobre todo Rodrigo y Juan, vamos a decir las cosas claras, se han empeñado mucho en hablar de Roald Dahl. No, no, que salga todo. Porque es de la literatura infantil el más grande y uno de los mayores cuentistas del siglo XX. ¿De los mayores o los mejores? Mayores, mejores, me da igual. O sea, quiero decir, estamos estableciendo un término comparativo en relación a su calidad. Mayor, mejor es lo mismo. En realidad es así, hemos hecho... Mayor, mejor es lo mismo, ¿no? Ay, qué vida sexual más triste, de verdad. Como todo en esta vida va por parejas, hay que hacer un programa, ya se ha hecho en J.K. Rowling, y ahora hay que hacer uno del bueno. No, no, pero qué mierda es esto. O sea, ¿pero qué estáis aplaudiendo? O sea, en Todopoderosos no somos haters. Y perdóname una cosa, o sea... La obra de J.K. Rowling es mayor, y lo que está diciendo Rodrigo es que la de Roald Dahl es mejor. No, la de Roald Dahl también. A lo mejor sí hemos establecido una conferencia, fíjate lo que acabo de decir. Una comparación. No, la de Roald Dahl también es mayor. Pero que no me refiero a eso, que J.K. Rowling es maravillosa, y este señor también es maravilloso, solo que un poquito más. No es el debate, no es el debate. ¿Por qué, Rodrigo Cortés, por qué querías hablar de Roald Dahl? ¿Por qué estamos hoy dedicándole un programa a este señor? A mí no me lo preguntes de por qué quería hablar yo de Roald Dahl. Sí, sí, sí. Tú vas ahora, Cami. Pues bueno, vale. Tendré una respuesta corta preparada. Es el mejor escritor de literatura juvenil infantil de la historia, y eso lo convierte en uno de los mejores escritores en general de la historia, por tanto. Es un escritor con una imaginación vividísima, y que si consigue hacer una literatura para todo el mundo es precisamente porque se dirige al niño con una ausencia absoluta de paternalismo y de contescendencia. Entiende muy bien al niño mucho mejor de lo que lo entienden sus padres. De manera que las novelas de Roald Dahl probablemente no las aprueben los padres, y sin embargo vuelven locos a los niños, porque entienden muy bien esa crueldad alarvada, entienden muy bien la violencia, entienden muy bien la injusticia, la lucha contra la injusticia, una moral en formación, y lo consigue hacer además convirtiendo siempre la mediocridad, parece que a veces apela a su propia vida muy dura en los internados en que estudió de joven, en algo vivible, en algo soportable, gracias a la intervención de lo mágico y de lo fantástico. Sí, esa es un poco la constante en las historias de Roald Dahl, casi siempre nos encontramos con un niño, una niña, quien sea, el protagonista suele ser alguien infantil que se ve metido de repente en un mundo en el que la fantasía se impone a su vida más miserable. Yo creo que lo primero a lo que tiene que enfrentarse es a la injusticia. Creo además que el término central de toda la obra de Roald Dahl es una persona que se enfrenta a una situación que es injusta, por lo menos para su punto de vista, y eso lo arrastrará incluso a su literatura para adultos, a los cuentos que él escribirá. Ahora, si tú ves James y el melocotón gigante, voy a decir esto primero para que no digáis que es mi biografía, ¿vale? Vale, no lo hemos sospechado. Es la historia de un niño, un niño huérfano, que vive con sus dos malignas y malvadas tías, ambas hermanas, tremendamente sádicas, muy crueles con él, y de las que no le dan de comer, que le tratan muy mal, que están todo el día obligándole a hacer tareas tremendamente desagradables, y de las que él quiere a toda costa escapar, escapar de la forma que sea. Claro, lo realmente interesante es el que él, para escapar, lo que utiliza es efectivamente un melocotón gigante, el melocotón gigante epónimo del título. Epónimo, ¿no? Sí, claro que sí. Epónimo significa del título. Sí. Mira, hemos ganado, porque antes hubiera dicho epónimo, hubiera dejado una pausita, después habría puesto boquita de piñón. Sí, pero he dicho... Y tardaría mucho en decir la siguiente frase, haría como titubeos, que no sé si sabéis qué quiere decir... Y va cogiendo confianza. Oye, escucha, y... Va cogiendo confianza en ser un redicho. No, 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 no es confianza, no es confianza. ¿Es qué? Es directamente la asunción de que sois unos inútiles. Continúa. O sea que esta frase no es epónima con el título del programa, ¿no? Por lo que veo. Epónimo es que es igual. Escucha, y no te voy a preguntar, ya que estás explicando tantas y tantísimas cosas... Está muy bien porque has dicho epónimo es que es igual, pero lo he dicho en un tono que vale para que es igual y también vale para que es igual. ¿Qué es? No os lo voy a contar. O sea que cuando, por ejemplo, dices a tu hijo y digo, oye, vente, tráeme por favor, tráeme, vente a comprar el pan. No, no, venga, epónimo. ¿Es eso? ¿Lo he pillado? Sí, perfectamente. Vale. Mientras no le digas al niño que el niño tenga que elegir entre que sea mayor o mejor la barra de pan, va todo bien. Lo que ocurre con Dale es que una vez que sube el niño dentro de un melocotón empiezan a ocurrir cosas que no habían ocurrido antes en la literatura para niños, ¿no? O sea, si imaginamos mundos en los que están sucediendo aventuras muy locas, pues tienes como referente al varón de Munchausen en la literatura alemana, del cual, por cierto, toma muchas referencias Roald Dahl, donde ocurren cosas muy extrañas. También le pasa a Gulliver, pero sin embargo nadie le había contado historias a los niños con esa capacidad de síntesis y sobre todo con esa capacidad de enganchar que le hizo vender millones de libros muchas veces, como decía antes Rodrigo, en contra del criterio de los padres. Sí, porque estamos hablando de un escritor exitoso, o sea, ha vendido Charlie y la fábrica de chocolate, por ejemplo, es un libro que ha vendido en China, creo que es uno de los libros más vendidos del mundo. Por ejemplo, vete a saber por qué, porque los chinos eran muy golosos, o por lo que sea, o está muy barato, o lo que sea. O que saben decir bien Charlie. Déjame el... No, ni siquiera sé eso, porque... Ven Willy Wonka y creen que es un plato, a lo mejor sí. Comen Willy Wonka tres delicias. De hecho en China, perdonadme si la traducción no es perfecta, pero mi cantonés es regular. Te lo vamos a pillar, ¿eh? Como el cantonés esté rozado, te lo vamos a pillar. Se llama la maravillosa historia del niño al que le gustaban mucho los dulces y que acabó siendo dueño de una fábrica. Así se llama la fábrica de chocolate. ¿Y lo dice de qué? ¿No hace spoiler? Estoy citando de memoria, ¿vale? Estás citando de memoria, sí. Sí, pues se puede equivocar. Si te lo supieras en cantonés me harías tan feliz. No, no. Tan feliz. Tanta gente ahora mismo está subiendo el volumen del podcast diciendo a ver si lo dicen cantonés. Has apostado y has perdido. Y he perdido, vaya. Vaya, hombre. Bueno, estáis hablando de eso, ¿no? De un personaje, Rodrigo lo apuntaba un poco, ¿no? De un personaje que no tiene una infancia especialmente feliz ni una juventud. O sea, tarda bastante en evolucionar esa persona en algo feliz y no sé si lo consigue o no. Lo interesante con Dal, al contrario de otros escritores o gente que ha tenido una infancia triste, es que él cuenta la suya y convierte la suya, con todo su dolor, en una aventura. Consigue que todo eso tenga resonancias aventureras y mágicas. No cae en la autocompasión, por ejemplo. Nunca se ve a sí mismo como Oliver Twist. Luis, si bien no deben confundirse, sobre todo siempre, las vidas de los autores con su obra, al menos no de forma literal, cuando uno conoce la vida de Dal se da cuenta de hasta qué punto toma de ella, de sus experiencias y de su reacción a sus experiencias, el espíritu que anima el resto de su obra. Su obra. Eso no significa, insisto, que haya que tomar todas sus aventuras y desventuras de forma literal. Si uno lee, por ejemplo, un libro maravilloso, se llama Boy, en el que él relata sus experiencias de niñez, sus experiencias de infancia. Que se supone que es lo más parecido a una autobiografía, ¿no? Sin embargo, no es así. Él asegura que no es una autobiografía, que no son unas memorias, que él jamás habría escrito una autobiografía, sino que simplemente es una selección de pequeños recuerdos. Efectivamente no es exhaustiva y simplemente, como sucede con la memoria, lo que hace es extraer determinados momentos que tienen mayor resonancia en su vida, mayor significado, o que tienen una forma y consideración de historia y que la hacen relatable e interesante. Pero empiezan las cosas mal desde el principio y, sin embargo, con esa magia habitual. Está hablando de cómo sus padres noruegos, cuando él nació y creció en Gales, pero sus padres eran noruegos, y él cuenta antes de que naciera él, como su padre, por ejemplo, haciendo alguna labor, un arreglo del tejado o algo parecido, se rompe el brazo de forma muy clara. No es una pequeña fisura. Y como llega... Asoma el hueso. Asoma el hueso, efectivamente. Por eso decía, muy claro, muy visible. Y cuando llega, como en las películas del oeste, el médico llega, evidentemente, completamente borracho. Hombre, es Gales. Y decide que, a pesar de ver un hueso sobresaliendo, lo que tiene es una luxación. Así que lo que pide a una serie de vecinos es que tiren del brazo. Tiran del brazo, evidentemente, le desgracian el brazo para siempre, y la única solución, en un momento en que la cirugía no está muy desarrollada, es amputar directamente. Así que su padre se tiene que valer de un solo brazo desde el principio. Pero no es ningún problema, como sucedía en aquella época. Cuando digo en aquella época, no digo que no fuera ningún problema que te faltara un brazo, sino que los dolores o las vicisitudes, los inconvenientes de la vida, se tomaban de otra forma, completamente distinta. Ah, me falta un brazo. Lo que era importante, era importante, y lo demás era contingente, y simplemente la vida estaba constituida de eso, y había que seguir adelante y solucionarlo, y convertir los obstáculos simplemente en... Disculpe, pero, ¿contextualiza qué año estamos hablando? ¿Años 20, más o menos? Pues mira, él nace el 13 de septiembre de 1916, y estamos hablando de principios de siglo, porque es antes de que naciera él. Claro, él pierde a su padre, además, con cuatro años... Bueno, pierde lo que le quedaba de padre, claro. Claro. Pierde padre menos un brazo, digamos, que pierde, ¿no? Pues sí, el 90% de padre. Su padre se convirtió en una persona tremendamente exitosa, se convirtió en un gran empresario, cuando se fueron a Gales, precisamente, con el negocio de los astilleros, se convirtió en alguien muy, muy rico. A base de mano izquierda. El padre tampoco era manco, ¿eh? La verdad que hay una anécdota que una vez dice que venía su padre, venían tres, y... venían tres señores, y le dijeron a Roald, la Roald, por ahí viene tu padre, ¿cuál es tu padre? Dice, ese, dice, ¿cuál? Dice, pues el que... ¿Ves ese que tiene dos brazos? No. ¿Ese que tiene dos brazos? No. El otro. El de brazo impar. Entre otras cosas, porque el que tenía dos brazos era su hermano, que es el que montó su primer negocio. Pero después dejó a su hermano, que estaba tan feliz donde estaba, y se fueron a Gales, precisamente, a montar ese negocio de astilleros con otro socio, que fue increíblemente próspero. Tuvo una mujer que murió, tuvo varios hijos con ella, tuvo una segunda mujer que es la madre de Roald Dahl. En fin, así nació este crío, con un padre sin brazo y con una madre guapa. Y su padre murió muy joven, cuando él tenía cuatro años, también murió su hermana mayor. En el plazo de dos o tres semanas, ¿eh? Lo interesa, efectivamente, los dos seguiditos, para que no hubiera tiempo de recuperarse, o para que te pudiera recuperar de los dos a la vez, que era mucho más eficiente. O que te hagan dos por uno en la funeraria, que también siempre viene bien. Claro, te hacen un paquete, dicen, mira, padre y hermana, te lo dejo todo junto, tal. No, pero esto no funciona así, porque, claro, se muere... Aquí, que ya hemos visto cómo funciona la seguridad social de Gales. O sea, se muere el padre, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, esto valdría, por ejemplo, de, no sé, chelines, guineas, lo que sé, la moneda de Gales. Esto vale, son cuatro guineas, pero si tenéis otro muerto más, son seis guineas. Y decimos, pues a lo mejor muere alguien más, ¿sabes? Pero eso compensa. Quiere decir que, que de esa manera sí que se puede llegar así. Claro, sumando muertos, ¿no? De alguna manera. Vale, entonces, él se queda sin su padre, con cuatro años. Si veis que interrumpo mucho, lo decide, ¿eh? Y viviendo con la, con una mujer que no es su madre, con su madrastra, bueno. Efectivamente, pero todo esto en el fondo es contingente. Le han pasado una serie de cosas. Pero algunas, sin embargo, son, son protagónicas, son, son muy significativas en su devenir y en su desarrollo. Por ejemplo, su padre sentía una enorme atracción y lo cultivaba de forma denodada por los objetos artísticos bellos. Consideraban, consideraba que la belleza, que el arte, en su manifestación más hermosa, conseguía aportar al ser humano en desarrollo y a su alma elementos que no podían adquirirse de otra manera. Y es más, eso hacía con todos sus hijos. Les dejaba crecer tranquilamente en el vientre de la madre hasta que llegaba a lo que él llamaba los años o los meses maravillosos, los meses prodigiosos. Eran los últimos meses de gestación en que sometía a la madre a paseos inefables, hermosísimos, para ver los mejores atardeceres, para pasear por la naturaleza, escuchar la mejor música, asistir a las mejores exposiciones, convencido de que de esta manera sus hijos irían adquiriendo esa sensibilidad que efectivamente todos tuvieron. Y su padre, de hecho, dado que era rico, invertía en objetos fastuosos, muy refinados, de arte, que podrían haber dado lugar a un museo, si hubiera querido montarlo, que no lo montó. Pero él heredó siempre esa sensibilidad que se puede ver en sus libros, en cualquiera de sus trayectorias. Y el segundo elemento es que su padre, por muy noruego que fuera, estaba empeñado en que todos sus hijos estudiaran en colegios ingleses, porque consideraban que la educación inglesa era la mejor del mundo, que una isla tan comparativamente y relativamente pequeña, sin embargo, se había convertido en un imperio que había dado lugar a la mejor literatura, por ejemplo, del mundo. Y eso, sin embargo, dio lugar a aventuras y también a desventuras en sus internados. Además, es que si leís Boy, Relatos de Infancia, esta parte te va a gustar a ti. No lo has leído tú, ¿no, Javi? Yo he leído de Roald Dahl, concretamente, vamos a ver, hablaríamos de Roald Dahl. Estaríamos hablando, Javi, de Roald Dahl, sí. He leído... El autor noruego. El autor del cual estamos hablando. Eso es. El autor epónimo. Vamos a ver, leer, 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 lo que necesito leer... Bueno, vamos a ver. ¿Tú ves la antología de los cuentos completos? La antología que tenemos aquí delante, un tochaco enorme. Me la he leído dos veces, ¿vale? Ahí he leído la edición rústica y la edición de bolsillo. Pues mira, me viene muy bien, porque pronto probablemente recordarás un cuento que se llama Galopin Fosley. Hombre, claro, era el tren. ¿Qué creías? ¿Qué creías? ¿Que me ibas a pillar o qué? Javier Cansado callando boquitas. O sea, vamos a ver, es que... Callando boquitas. Sorprendentemente preciso. Bueno, pues voy a... Es el cuento, perdóname, es que además, casualmente, es el cuento que más me gusta de Roald. Ah, mira, qué bonito. Pues voy a introducir yo el tema, porque él hace una condensación de todo lo que sería Boy, relatos de infancia, lo hace, esa condensación, en ese cuento que se llama Galopin Fosley. Entonces, él nos narra cómo es su vida en esos internados... De un niño. De un niño, no es de él. No, él utiliza una persona interpuesta, pero es evidentemente un trasunto de su propia persona, ¿no? Y entonces, la vida que nos... Pero, ¿no sería más como que quiere decir cómo eran los internados en aquella época, más que lo que le pasaba a él, concretamente? Pero el 90% de las experiencias son autobiográficas, por mucho que él lo negara, ¿no? En concreto, bueno, pues eran las vidas como los colegios estos de Harry Potter, divididas por casas, con un prefecto en cada una, solo que en los libros de Harry Potter le quitaran el componente del sadismo, porque los prefectos, como todo niño con poder, eran lo que se denomina técnicamente como hijos de la gran puta. Los prefectos eran los tutores de cada grupo de niños menores y el prefecto era el tutor de esos niños. Correcto. Era otro alumno. Has empezado en epónimo y ahora te has ido a un sitio, de verdad. Sí, pero lo he hilado muy bien. Y el caso es que... El caso es que... Una de las cosas que hacían los prefectos con los tutores, con esos niños, era si les cogían ojeriza tenerlos prácticamente como esclavos, como mano de obra esclava. Y una de las cosas que cuentan, que además a mí lo cuenta en Galopin Foxley, es que su tutor todas las mañanas le despertaba y le obligaba a que se fuera al retrete que estaba en la parte de fuera del edificio para que se sentase allí durante un buen rato, imaginaos en el invierno inglés, y ese retrete cuya tapa era de metal tenía que ser calentado. ¿Cómo se calentaba esa tapa del retrete? O sea, sentándose el niño. A base de nalga de niño, efectivamente. Roald Dahl tenía que ser... ¿La nalga de niño te calienta el retrete? O sea, si te pones encima, sí. Entonces, él se sentaba en la tapa del retrete y lo que tenía que hacer era que el retrete estuviera a la temperatura adecuada para que cuando llegara el prefecto y posara sus propias nalgas sobre el retrete ya estuviera... Ya estuviera atemperado. Acondicionado. ¿Cómo sabe una nalga de niño cuando ha llegado... O sea, que no esté excesivamente caliente la... Pero ha empleado mal atemperado. Lo ha empleado fatal. Aquí mi amigo. Lo ha empleado fatal. Porque la nalga no atemperará la temperatura. La temperatura... Atemperar es la temperatura que haya. No tienes que atemperar nada. Si tú calientas algo no la atemperas. Lo calientas o lo enfrías. Tocoto. Hoy está que se sale, ¿eh? Hoy Juan... Hoy no le toses ni de coña. Hoy Juan viene muy, 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 muy arribita a Javi y no te está dejando ni una. Y otra de las cosas que cuenta es, por ejemplo, que tú tenías que preparar las tostadas al prefecto. ¿Cómo le preparabas la tostada al prefecto? Pues tú tenías un cacho de pan y... A veces dice perfecto y a veces perfecto, ¿no? Sí. No le sale perfecto. No le sale... Perfecto no le sale. Entonces tú tenías tu trozo de pan y un hueco que intentabas conseguir por todos los medios en una chimenea en la que los otros esclavos de los demás prefectos estaban intentando a su vez calentar su tostada. Y la tostada tenía que estar perfecta. Eso quiere decir que ni demasiado quemada ni demasiado cruda ni demasiado caliente ni demasiado fría. ¿Qué pasaba si no calentabas el inodoro? ¿Qué pasaba si no hacías la tostada bien? ¿Qué es lo que pasaba? Cuéntalo tú. Pues que el perfecto este hemos dicho. Perfecto. Perfecto. El prefecto tenía la potestad de golpearle con una vara varias veces y con un vestido de desnudo, etc. Entonces depende digamos lo que hubiera hecho mal tendría la potestad de sacudirle unos golpes al niño al esclavo como tú dices. Además... Una pregunta porque yo no he leído esta historia. ¿Hace primero la tostada y luego atempera la nalga? No la tempera. ¿Segúne el orden en el que el prefecto hace las cosas por la mañana? Lo primero es atemperar. Primero atempera. Que no tempera y calienta. ¿Tiene una tostada sobre las nalgas de un niño? Claro, llegó a tener la nalga tan caliente que aprovechó... Eso podría ocurrir porque de hecho... ¿Llegó a provocar que le dieran unas nalgadas para poder hacer la tostada ahí? No, no, no. No usas nalgadas. Estoy haciendo preguntas que desconozco. Nalgadas con la mano. Y esto era golpe de vara. Golpecito de vara. Claro. Muy bien. Muy rico. El tema era que el prefecto te daba a elegir. Tú podías recibir cuatro con la bata puesta porque esto era salir de la ducha. Era todo muy heterosexual. Entonces, esto era cuatro con la bata puesta o tres sin la bata. Con lo cual, tú tenías que decidir si preferías esperar uno más, un golpe más o, sin embargo, si recibirlo sobre la piel de la nalga de su... Y los niños veteranos, esto es verdad, decían, con la bata, con la bata. Claro, pero es que no, me parece que no hay debate. O sea, a mí no... O sea, no sé dónde está la duda. Es que yo recuerdo a mí en mi colegio, porque en mi colegio yo soy una persona de la provecta casi, te pegaban los profesores, los maestros, que no profesores. Pero es distinto, tenían una vara fina de avellar, una tontería exquisita. Sí, cuidado con esto. Te decía el maestro, te decía, ¿qué prefieres? Es que esto era mucho más exquisito que lo tuyo, por Dios. Eh, Ted. Dices tú de las varitas de Harry Potter, estos sí que se buscaban una cosa... 50 golpes en la mano abierta, 50 golpes flojos, o uno fuerte, o tres en la yema de los dedos, y tenías que elegir cuál querías. ¿Tienes opciones? Yo decía, todos. ¿Pero las opciones eran 50 golpes flojos? 50 flojitos, muy flojitos, 50, uno a toda leche, o tres en las yemas. Esto era en mi colegio. No hay duda, el golpe fuerte, ¿no? Sí, todos, bueno, yo era un avanto, yo quería todo para mí. Pero el caso es que todos estos maltratos físicos y psicológicos se producían de una forma constante y sancionado por todos porque esa era la manera de educar en un colegio inglés y así conquistar una Australia. Claro, ¿quién querría quedarse allí? Pero la cuestión es... Iban todos en bata en Australia por si acaso le he pillado... Y a pesar del poderío francés pues siempre les ganaban pues por razones obvias también. El caso es que... Mira cómo se hace gracia. Se gusta. A lo que yo... No, a donde yo iba... ¡Vamos a reír, tío! Que ya había cogido mi hilo. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es ser yo? Nos gusta mucho cuando... A lo que iba. Sí. He dicho Francia. Yo creo que según vamos nos va a dar para hacer dos programas de robaldad. Dos, sí, sí. Y a recuperar algo de Brian de Palma. El caso es que el prefecto en la humillación más dura y más terrible que les hacía era cuando estaban recibiendo esos golpes y de ahí él aprendió lo que significa la palabra más importante para un escritor. Atención, ¿eh? Ojo. Anticipación. Porque esa es... ¡Oh! ¡Oh! Se ha dejado... ¡Oh! La clave... Estoy por irme. La clave para escribir una historia como las que luego escribiría él es anticipar sucesos que van a ocurrir y luego dar un resultado completamente distinto a lo que estás esperando y en eso basaría él toda su construcción... Sobre todo sus relatos. Los relatos, sí. Y él lo narra de una forma magistral en ese cuento que lo peor que te ocurría era que entre el tercer y el cuarto golpe con la bata puesta tú tenías que estar esperando sin enderezarte porque si te movías antes de recibir el cuarto golpe él te daba un quinto para el que además tomaba carrerilla. Ya te has movido entonces te cae otro. Entonces tú tenías que aguantar, aguantar, aguantar pero claro tu tendencia natural era al levantarte porque si levantabas recibías menos golpe. O sea, tú intentabas acompañar ese golpe. Y ese mantenerse en tensión luego lo acabaría él trasladando los relatos. Fíjate además con qué orgullo se hacía todo esto que el truco por parte del prefecto o del director de la escuela era que cada varazo cayera exactamente en el mismo sitio porque eso es lo que verdaderamente escocía y lo que creaba una laceración objetiva que era el resultado buscado. Y luego puntuaban además. Y además se ufanaban de su puntería los que la tenían y se consideraba una pequeña triquiñuela que hacían los malos profesores fíjate cuál es la definición de mal profesor los que daban en la vara con tiza porque de esta manera el primer golpe marcaba el lugar Claro, hacían trampita y los siguientes podían golpear en el mismo sitio Si pegas a niños pégales bien y pégales honradamente Eso se consideraba una triquiñuela de mal profesor Claro Pero fijaos también cómo la víctima bueno la víctima la persona que recibía el golpe cómo se manifiesta después cuando se encuentra en el cuento ¿Cuenta este cuento? No, pero no se puede No, es que es un spoiler porque el final es maravilloso No, leílo un boceto No, no, no No, no, es muy largo No, pero me refiero No, pero me refiero No, pero es un final de spoiler Hay otros finales que son menos spoilers pero si cuentas el final entonces él se encuentra en el vagón de un tren con la persona que según cuenta le golpeó de niño Ajá Entonces le en fin fue sometido a un escarnio quiero vengarme entonces la venganza que pretende es decirle que le da igual o sea la venganza que quiere que quiere que asumir que es que bueno que le da igual que le pegó pero ya está no pasó nada Que no le ha afectado nada Que no le ha afectado nada dices pero hombre tú que poco español eres joder La razón por la que estamos hablando de esto no es para abrir un especial sobre maltrato infantil sino porque Que lo tenemos ahí pendiente Para después de Navidad Claro no son fechas sino porque todo esto se filtra de forma inevitable en su obra de una forma muy directa de esto se nutre en gran medida Matilda de esto se nutre en gran medida las brujas de esta de esta crueldad por ejemplo él hacía todo tipo de zapatiestas es una palabra que usaría más Javi pero que pisa pisa ver de zapatiestas es mío con sus amigos yendo a una pastelería donde había una mujer horrible una bruja enorme con los dedos sucísimos que les daba sin embargo estas golosinas que dan para ellos la vida en fin esa consideración de estar en ese templo sagrado para el niño que es un lugar donde tienes todo tipo de objetos que pueden hacer que se caigan todos tus dientes y teniendo sin embargo sirviendo a una mujer enormemente desagradable es la que crea la semilla que hace concebir estas brujas que viven bajo la apariencia de mujeres en un mundo aparentemente real desarrollando una vida civil que consiga que su que su que su labor sea secreta con una serie de máscaras y con una y con unas actitudes que puedan pasar perfectamente normales escondiendo sin embargo una raza terrorífica cuyo único fin es matar a los niños pero también eran malvadas quienes las brujas claro claro las brujas aparte del fin bueno da igual ya era una gracia también claro claro es que si no hay un sistema de tarjetas y colores avísanos Juan y traemos yo que sé mayoretes o algo para que sin embargo en este en este mismo en esta misma escuela bueno estuvo en la escuela infantil hasta los 12 años y después ya lo que llama la public school que no tienen nada de públicas son privadas y son muy 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 caras pero él cuenta como precisamente entre los 10 y los 12 tenía una única excepción en su escuela que le traía todo un tipo de satisfacciones y es que el sábado durante dos horas y media que eran exactamente las que usaban los maestros en ir al pub más cercano a beber cerveza contrataban a una profesora que los entretenía o más bien los mantenía aparcados dándoles clase de literatura inglesa y sin embargo él habla de estas dos horas y media con un amor infinito como esta profesora elegía 100 grandes obras de la literatura inglesa cada uno de los sábados se dedicaba a explicar una de ellas fuera Milton o fuera incluso origen de las especies de Darwin o fuera el primer folio de Shakespeare de modo que al cabo de esos tres años él había podido repasar esas 100 obras que le daban una consideración muy clara de la herencia del tributo literario que recibía por estar en un país como ese y que de alguna manera todo el dolor que vivió se compensaba quizá con esas dos horas y media semanales perdón has dicho 10 años de 10 a 12 has dicho de 10 a 12 bueno sí 10 a 12 y 12 3 años pero me refería a que era muy jovencito quiero decir sí pero es la edad a la que un niño empieza a leer y más en aquella época hoy a los 10 años están jugando al Clash Royale pero a los 10 años es cuando de verdad sí es lo que están haciendo Arturo no pasa nada hay niños que leen con 10 años es de verdad que eres un abuelo yo por ejemplo pero la cuestión es que con que es verdad no me miréis la cuestión es que no me miréis pero hombre es que esta gente que va a hacer tiene hijos que dice mi hijo tiene 8 años y está leyendo ahora tal libro o tal otro de hecho estamos haciendo hoy un programa también para favorecer este tipo de cosas que te has quedado en el maltrato infantil y te has enconado ahí lo interesante de alguien como él es que era lo único que hacía y además fíjate en Matilda queda perfectamente reflejado esa diferenciación entre la profesora malvada que es físicamente tremendamente desagradable de grandes proporciones creo que describe que cada uno de sus pechos era como un saco de melones Jim y que se es la trunchbull claro hay que saber cuantos melones quiero decir que claro es que el concepto saco de melones eso no existe bueno otra cosa no me está aclarando dame un número de melones y yo me hago una idea el concepto saco de melones no existe no existe que no existe nadie un saco de melones no existe puede haber un saco con tres melones puede haber un saco con veinte melones ni como metáfora saco de melones ni como metáfora fuera 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 que tampoco creo que los melones se transporten en sacos sinceramente te lo digo dos melones grandes fuera lo que sea pero saco de melones fuera los pechos eran muy grandes ¿vale? bien como grandes sacos de melones si hubieras leído de pequeño en oposición a la mujer que era la profesora buena dulce era un saco de canicas ¿no? lo que tenía no describe sus pechos era una pero sin embargo el propio ilustrador Quentin Blake con el que formaría un matrimonio absolutamente perfecto es un enormérrimo ilustrador preciosas las ilustraciones prácticamente hechas a trazo vivo sin llegar casi a cambiar de línea en cada uno de los de los dibujos ¿sabes a qué me recuerdan a mí? las de Sempe del pequeño Nicolás de Gossini tiene algo en ese trazo suelto y directo vale compro eso vale entonces la describe pues como una mujer agradable tierna buena que lo único que quería era proteger a Matilda porque reconocía en ella lo mismo que Nicolás Dall reconocía en sí mismo es decir la capacidad de entender la sensibilidad y al fin y al cabo de estar todo el rato opuesto a la injusticia porque eso es lo que realmente pasa y lo decía antes Rodrigo muy bien como los niños perciben con mucha claridad porque es una una cualidad inherente a los mamíferos lo que es justo y lo que es injusto y no te digo solo seres humanos recientes estudios con monos han demostrado si es verdad que si tú a un mono le dices si aprietas este botón te doy una uva y el botón al mono le enseñas a hacer eso y le estás dando uva y de repente empiezas a darle pepinos trozos de pepino el mono comienza a tirarte el pepino a la cara porque lo considera injusto claro él considera se lo hace son a iguana y no porque no no son mamíferos entonces es tremendo a una hiena le parece te pilla la ironía a mí con un pepino la cuestión es que los niños sí reconocen muy bien ese término de la injusticia y Matilda está sufriendo esa injusticia constantemente yo no lo veo lo del mono tú tampoco claro porque habría que ver las circunstancias es que vamos a ver si hubieras dicho los niños reconocen la injusticia aquí estamos todos tranquilos metes los mamíferos y embarras de repente todo el debate imagínate no es el mono claro tú le pones por ejemplo un pepino al mono en lugar de la uva es una rodaja un mono verdaderamente justo lo que hace es averiguar las circunstancias y entonces pregunta claro qué tal semana has tenido lo primero que preguntaría es un mono se pone en tus zapatos claro ¿sabes? primero diría primero ¿estás bien? está bien tú dices sí, sí, todo bien ¿qué pasa? ¿no había uvas? ¿en casa bien? y entonces a lo mejor el otro dice he tenido una semana súper complicada tengo a mi hijo en el hospital no he podido ir donde las uvas he tenido al final mira y me ha costado menos mal que estaba abierta la pepinería y como mínimo he querido traerte pepinos y entonces el mono dice bien eso es un mono gesto claro claro sí sí vale pues aparte de la perfecta descripción se generaliza con los mamíferos y luego también hay que ir uno por uno claro y que conste que la mayoría de mis amigos son mamíferos y que yo los tengo muchísimo respeto pues aparte de la perfecta definición no de justicia sino de empatía que acaba de hacer Rodrigo es verdad que los niños sí que tienen muchísima muchísima empatía para reconocer en lo que están leyendo esas situaciones que dices tú no y a Matilda siempre la castigan la primera como le castigan a una Roaldal y muchas veces de una forma flagrante injusta e incluso siendo el castigador el que se sentía alegre y contento porque estaba humillando a un niño y eso es lo que le pasaba a él esto sí que es algo muy general en casi todas las historias sobre todo las infantiles de Roaldal son los incluso él tiene un libro que se llama Los cretinos y son los adultos cretinos o sea no se no muestra a los adultos directamente como desapegados o como incluso como agresivos o como violentos que es lo que podríamos pensar con todas las historias que nos habéis contado sino que los muestra realmente como como seres ruines como seres muy muy animales no mamíferos yo creo que es más complicado que eso y de eso habla precisamente la ausencia de paternalismo y de condescendencia de Roaldal en su mundo no es tan sencillo como mostrar a los niños como héroes y a los adultos como personajes terribles a evitar que han perdido la inocencia en sus libros suele haber niños buenos y niños malos niños terribles y suele haber adultos buenos y adultos malos todo es más complicado si pensamos incluso en Charlie la fábrica de chocolate la familia de Charlie es gente encantadora es gente maravillosa que quiere porque son pobres es verdad porque son pobres entre otras razones si pensamos en el en en el gran como se llama la del gigante Big Friendly Giant si el mi amigo el gigante mi amigo el gigante efectivamente si pensamos en mi amigo el gigante el amigo o sea el gigante bueno por decirlo así es una expresión del adulto bueno y los gigantes salvajes son una expresión de los adultos malos entonces no no establece esas relaciones metafóricas tan directas sino que lo complica todo creando además siempre un fondo de enorme crueldad que él consigue tamizar a través de un delicioso sentido de humor yo creo que a los niños lo que no sé si lo que más pero una de las cosas que más le gusta de los adultos es que se muestre en torpes o sea que los que hagan que hagan patochadas que se equivoquen eso a los niños les encanta entonces la parte de ese matiz de crueldad que obviamente está ahí que es vamos inexcusable lo que de Roald Dahl pero yo creo que tiene ese matiz también de adultos torpes que hacen cosas mal hechas mal hechas y eso tontos adultos tontos tontos torpes que se les caen las cosas bobos y eso les encanta a los muchachos y se siente muy empatiza mucho con los niños de sus protagonistas lo que veo es que está continuamente representando su vida en lo que escribe estoy recordando que los primeros cuentos de la teología completa son todos de aviación fue piloto y los primeros recuerdo 15 10 12 cuentos son todos de andanzas de pilotos de la segunda guerra mundial si de hecho su primer el primer artículo que se hace conocido y el primero que creo que publica él es pan comido que es la narración de aquel accidente que tiene él y que es contado de otra manera hay en Libia en el Saturday evening pops es donde publica este artículo eso tiene una historia interesante porque él no quería ser escritor ni sabía que lo era mira os voy a leer algunos de los comentarios que hicieron sus profesores cuando él escribía en el colegio para que se viera como lo que se anticipaba no era exactamente un escritor en ciernes en el trimestre de verano de 1930 cuando tenía 14 años en su clase de redacción escribió uno de sus profesores nunca he conocido un muchacho que de forma tan persistente escriba exactamente lo contrario de lo que quiere decir parece incapaz de ordenar sus pensamientos sobre el papel trimestre de pasco de 1931 con 15 años chapucero persistente vocabulario desdeñable oraciones mal construidas me recuerda a un camello si es verdad que un camello le puedes pedir lo que sea pero que te construya bien una oración no hay manera ese mamífero trimestre de verano de 1932 16 años ya le podrías pedir algo más este muchacho es un discípulo indolente y analfabeto y por fin en el 32 con 17 años perezoso en todo momento ideas limitadas esto se lo hizo su profesor que más adelante sería por cierto el arzobispo de Canterbury o sea que es alguien a quien se le presupone un determinado criterio cultural pues tenía un ojo para los niños tenía un ojo y siempre es el mismo profesor que hace los comentarios o son distintos no son distintos profesores pero evidentemente eso no abrigó no le hizo abrigar Esperandas como escritor ni siquiera tuvo este impulso lo interesante es que C.C. Forrester que es el el escritor de temas navales más conocido después de Conrad de Hornblower el creador de Horacio Hornblower efectivamente y de la Reina de África entre otras novelas y por ende de alguna manera de Star Trek porque desde el primer momento el creador de Star Trek dijo que todo lo hacía basándose en los libros de Forrester sobre todo del Capitán Hornblower que es el que para él era Kirk pero vamos a salir de la vía de servicio y regresamos y regresamos a donde estaba pero aquí el toquecito friki a mí me ha puesto muy loco que bonito yo estoy bien con eso entonces es Forrester el que le convence de que no exactamente y no es su intención inicial simplemente él está en Estados Unidos Forrester que es inglés no sé si es inglés ahora mismo es británico en cualquier caso y quiere escribir historias para Saturn de Evening Post y en ese momento en que Estados Unidos acaba de entrar en guerra y sin embargo Dal tiene experiencia porque no lo hemos dicho ahora o lo ha apuntado brevemente Javi formó parte de la RAF de la Fuerza Aérea Británica Royal Air Force y tenía experiencia en combate le pidió tal vez usted haya vivido algunas cosas interesantes y dice no más que otros pilotos lo cierto es que por ejemplo en su escuadrón de 16 pilotos murieron 13 él es uno de los escasísimos supervivientes dijo ¿qué le parece si me los cuenta? quedaron para comer y en mitad de la comida mientras el otro le hablaba alucinado de estar por primera vez ante un escritor de verdad un escritor importante un escritor famoso a quien él no había reconocido en primera instancia Forrester que lo que quería es comer le dijo ¿qué le parece si en lugar de contármelo que esto es un lío me lo escribe me hace usted unas anotaciones y yo todo lo que escriba para el Saturday Evening Post me lo van a publicar eso es lo que hizo lo que hizo fue poner uno de estos relatos en orden y su manera de ponerlo en orden simplemente era escribir y lo que le dijo Forrester es es usted un escritor es usted un escritor formado no tengo nada que decirle esto no son notas haga el favor de publicarlo pues tal cual y se encontró de repente con eso con que era escritor y que tenía que escribir aún no sabía que podía inventarse cosas y durante una temporada lo que hizo fue escribir relatos sobre sus experiencias en la RAF y acabó siendo rico por comer con la persona adecuada que supo ver en él un talento que nadie más había sabido ver antes o sea que hay escritores que os hacéis ricos entonces o sea hay grados luego de riqueza vale o sea hay gente que es muy 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 rica como J.K. Rowling casi tan rico como James Patterson luego estaría pues el grupo de Roald Dahl y tal y luego allí al final al final al final los que pagamos la hipoteca bueno yo creo que iban a ser las tres J digo acabarán Juan Gómez Jurado esa trilogía pero no que va que va somos muy pocos además los que podemos vivir de escribir ojalá y era para ser rico pero te recuerdo que uno es mucho más fácil cuando uno tiene el idioma inglés como lengua materna que es una cosa además a la que Forrester llegó por casualidad porque él era británico pero porque nació en el Cairo o sea que no le podemos a escribir ninguna nacionalidad y sin embargo fue un tío bastante justo porque tampoco era una persona era un hombre muy mamífero podríamos decir tampoco era una personalidad que destacase por su magnanimidad y sin embargo al ver lo que estaba haciendo Dahl se lo podía ver apropiado y sin embargo no lo que hizo fue ponerle en el camino de lo que acabaría convirtiéndose en su auténtica vocación él era un joven perdido de todas formas pero Juan perdona es que aunque nos vayamos un rato es que has dicho una frase que ha quedado ahí colgada y que a mí me gustaría que la aclararas eso de que es más fácil si escribes en inglés el ser un el vivir bien de la literatura esto es así esto es verdad sí y es más nos viene muy bien para hablar de quien estamos hablando hoy en día Rualdar escribía cuentos fundamentalmente es un autor de relatos además escribió libros infantiles que le catapultaron a la fama y le convirtieron en un escritor millonario y que de hecho tiene su propia fundación un porcentaje a día de hoy de todos sus libros sigue donándose a la caridad y eso por un lado le convirtió pues eso en un novelista infantil pero no tiene novelas para adultos que es de lo que vive prácticamente cualquier escritor que quiera publicar y trabajar en España ¿por qué? porque él para adultos todo su mercado lo canalizó a través de las revistas como nos ha dicho o de los dominicales o de los diarios especiales de fin de semana como es el Saturday Evening Post que recibían sus relatos y que a su vez los indicaban esos relatos indicados iban a otros periódicos en donde podían publicarse también y todo eso eran pequeños royalties que iba recibiendo se consumía ese relato y una vez que ese relato había sido consumido podía ser luego publicado en una antología que le podía dar enormes beneficios ¿qué ocurre? en España no existe en la lengua castellana más en Iberoamérica sí que lo hay no existe la tradición del relato corto como vehículo comercial del cual obtener unos beneficios tú no has visto nunca jamás en tu vida un libro de relatos en la lista de los más vendidos jamás aquí en España y sin embargo es muy habitual en el mundo anglosajón Borges y Cortázar sí que pero hablamos de Iberoamérica donde además publicar es prácticamente lo mismo que tener una fontanería porque vas a vender lo mismo quiero decir a no ser que seas Gabriel García Márquez y tengas la inmensa suerte de encontrarte como se encontró él con una gente española que le convirtió en un gran éxito pero en Iberoamérica a pesar de que sí que hay una gran tradición lo que no hay es mercado entre otras cosas porque no se compra los libros la gente los los replica en una fotocopiadora y punto y se acabó él lo explica muy bien además él explica como en su siglo no hay escritor en general que sea solo escritor y todos empiezan con otra profesión son abogados son artistas de otro tipo y hay una explicación muy clara alguien que no es conocido alguien que no es famoso va a tardar en escribir su primera novela dos años probablemente y que va a hacer y lo va a hacer de forma absolutamente especulativa sin ningún tipo de garantía lo más normal es que en el momento en que la entregue se la rechacen de manera que habrá dedicado dos años a nada lo que no le va a hacer la supervivencia muy sencilla si consigue venderla le van a dar simplemente un modesto anticipo sobre posibles ventas en el caso de que las cosas además vayan bien y ese modesto anticipo tampoco le va a dar para vivir así que salvo que tenga otro medio de su existencia es imposible que pueda dedicarse a la literatura de forma exclusiva por eso él dice que una de las características que tiene que tener todo escritor es la de la insistencia y la de la resistencia la de la persistencia la capacidad de insistir e insistir e insistir hasta lograrlo del mismo modo que cree que tiene que tener una autodisciplina muy especial y eso también lo conecta él con su vida por ejemplo él cuando acaba sus estudios lo que quiere es trabajar para la Shell para la Shell Company y quiere hacer esto simplemente para conocer mundo porque quiere ir a la África Occidental o porque quiere ir a iba a decir a Egipto pero en realidad a Egipto no quería ir de hecho se lo ofrecieron y lo rechazo pero quería precisamente esto conocer mundo del mismo modo que después quería fichar para la RAF para poder adquirir una serie de herramientas que no tendrían los jóvenes de su misma edad y él decía que su vida de empleado le encantaba le encantaba esa ausencia de responsabilidad y él hablaba de lo duro que se convirtió todo en lo duro que se convirtió todo cuando se hizo escritor porque como empleado no tenía una sola decisión que tomar tenía un sueldo además muy nutrido en el caso de la Shell que era una posición muy demandada muy deseada por los jóvenes de su edad formados los educados y esto le permitía simplemente vivir la vida de una forma a veces de hecho bastante difusa sin embargo él dice que un escritor no tiene jefe nadie le va a solicitar un rendimiento determinado tienes millones de jefes sí pero sabes a qué me estoy refiriendo nadie le va a hacer fichar desde 8 de la mañana a 12 de la noche al final es parecido porque si tiene que dar un rendimiento y tiene un contrato va a tener que entregar su obra en una época determinada pero va a tener que autogestionar en una fecha determinada pero va a tener que autogestionarse y eso crea un sentido de autodisciplina que no tiene sin embargo el empleado y la característica sin embargo fundamental porque todas estas son de orden muy práctico es tan sencilla como lo siguiente dice un escritor debe escribir bien y escribir bien es dar vida a aquello que cuenta esto parece muy sencilla sin embargo leer la obra de Roald Dahl permite entender exactamente lo que está diciendo elegir ese conjunto de palabras exacto que hace que todo eso cobre vida dentro de la cabeza de uno y que se formen imágenes muy precisas con texturas con sabores con olores con un sentido irónico en la que sea posible deducir las expresiones el tono en que algo se ha dicho la magia de todo eso se crea con la elección adecuada de esas palabras y él dice que eso lo tiene muy poca gente y que quien lo tiene lo tiene que no se aprende él es muy certero además él en un par de frases describe una situación pero vamos tan nítidamente que estás allí en dos frases en una frase describe un personaje o sea es algo a mí me ha parecido algo de una de un es tiene un lenguaje tan alambicado o sea es llega hasta conseguir hasta la es capaz de conseguir la quinta esencia de las de las situaciones es algo fabuloso de hecho él tiene un ¿cómo sería Juan? un neptálogo son siete ¿sería un neptálogo? pues sí un neptálogo que en una entrevista que concedió en el que dio los siete pasos que él considera o las siete cosas imprescindibles que él considera que debe tener un escritor el primero es tener una viva imaginación parece bastante obvio el segundo lo ha dicho antes Rodrigo hacer vivir una escena ser capaz de hacer vivir una escena en la cabeza del lector él decía que lo que había que hacer era pedirle a cualquiera que quiera ser escritor que escriba una única escena y que se la dé a probar a otra persona a ver si es capaz de visualizarla quiere decir que ha utilizado las palabras precisas ¿no? la tercera dice que es energía atarte a lo que haces y no soltarlo hora tras hora y mes tras mes esta constancia de la que también hablaba Rodrigo la cuarta era el perfeccionismo no sentirse satisfecho hasta que no se haya reescrito una y otra vez escribía y reescribía mucho eso es os quería preguntar porque creo que él era muy muy cansino consigo mismo reescribía mucho y además tenía también editores muy cabrones que le hacían insistir y reinsistir la primera versión de Matilda por ejemplo era completamente distinta a la actual y mostraba una niña enormemente cruel con sus padres por ejemplo la quinta es la autodisciplina eso que dice que un escritor no tiene jefe y la sexta es muy curiosa lo quiero plantear dice si tiene cierto sentido del humor ayuda mucho no es imprescindible para escribir para adultos pero ayuda mucho para escribir para niños bueno perdón a ver pero es que es divertidísimo es que Roldán es espectacular o sea es aparte además el muy cabrito tienes un cuento por ejemplo que decía antes de Galopín Fosley tiene un tono tiene un tono tiene un tono tiene un tono y al final te lo destroza con la última frase te cambia completamente el tono del cuento fijaos que él no dice ayuda mucho él dice no es obligatorio para adultos pero es absolutamente imprescindible para escribir para niños eso es lo que él dice y es verdad que el sentido del humor es una característica fundamental de la obra de Edad incluso en sus obras para adultos también en sus cuentos hay mucho de sentido del humor no son cómicos no es de carcaja de arte en algunas ocasiones sí pero son divertidísimos y además me gustan mucho esos giros que insisto que tiene que te está llevando en un tono todo el relato y luego de pronto da un giro permítame la palabra copernicano y el que quiere decir que es un giro Juan el pur se mueve eso es entonces y de pronto te lo cambias radicalmente y dices que gracioso el cabrito este tú te enfadas un poco con Roald Dahl cuando es muy gracioso te enfadas un poquito me enfado porque hace cosas que no te las esperas entonces eso a veces me encorajina un poco perdóname yo cuando yo soy una persona perdóname que se hable así de mí tengo una imaginación desbordante y desbordada y entonces de pronto estoy leyendo algo y ya sé por dónde vas a ir o sea eres de los listitos que se quieren anticipar digo ahí digo ahí Roald cuando tú vas yo vengo alma de cántaro pues que va pues que va no 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 te pilla me pilla siempre me pilla siempre y además suele ser con algo que tiene gracia además ese cambio que no me lo esperaba y con un humor muy cruel es duro es duro a mí me interesa mucho primero antes de que lo abandonemos el tema de la economía del lenguaje si vamos a dejar de hablar de Dahl de repente claro yo también y empezar a hablar de Brian de Palma por ejemplo no no que dijimos que no por dios trata de apagarlo déjame decir la séptima porque está la gente ahora mismo con una tensión que se va a morir ha llamado gente que la séptima es humildad si piensas que tu trabajo es extraordinario estás abocado al fracaso mira es la única que me parece una gilipollez mira pues un saludo para todos los familiares de Roald precisamente precisamente te ha faltado humildad en esa frase me ha parecido no 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 todo lo contrario si es que es precisamente porque si hay algo a Roald le tirabas una uva y decían yo con media ya tiro un pepino no tendrás pepino precisamente porque lo último que necesita un escritor es humildad lo necesita la persona que no es lo mismo el escritor no ostras cuidado que estamos hablando de Bruce Wayne y Batman exactamente entre otras cosas pero bueno esto es un tema para otro día no es un tema para otro día Juan estamos hablando hoy de escritores un escritor que ha pedido humildad no se me ocurre mejor momento el de Brian de Palma ya lo hicimos vamos a ver tú empiezas a escribir y si tienes 130 160 mil palabras por delante que es normalmente un año de trabajo tú hacia la mitad al principio lo abordas con una cierta energía y cuando estás llegando hacia la mitad lo que quieres es matar a todo el mundo a tu alrededor y lo único que eres capaz de pensar es ¿por qué demonios me he puesto a escribir esta cosa? esto es una auténtica mierda y no le va a gustar a nadie y en ese momento la humildad a lo que te llevaría sería a meter ese manuscrito en un cajón y olvidarte y dedicarte yo que sé a criar verberechos o a darle pepinos a monos o coger un hacha y perseguir a tu mujer y al niño con un ticiclo ¿no? algo de eso efectivamente entonces la humildad el escritor no necesita humildad lo que necesita humildad es el corrector lo que necesitas tranquimacín también lo que necesitas eres tú cuando has terminado de tu sesión de trabajo en la cual eres Dios sentarte y decir esta frase es mala esta frase es mejorable todo este párrafo es una construcción deficiente este personaje no lo estoy contando bien y empezar a tachar a borrar y a volver a escribir que son cosas diferentes es que no hay que analizarlo desde el maximalismo porque de hecho Dahl no era una persona humilde podemos hablar del reverso tenebroso de Dahl que también lo tenía saquemos todo pero si decía si crees que cada cosa que escribes es lo más excelso jamás escrito lo vas a pasar mal a eso se refiere él se refiere que más vale que tengas un sentido de la autocrítica muy afilado para conseguir llegar a esa excelencia y a ese perfeccionismo del que habla en realidad nada de esto es excluyente solamente es encontrar el matiz útil en lugar de llevar todo a maximalismos como si fueran comentarios debajo de una noticia del marca pero eso es lo primero pero lo que me ha interesado mucho de lo que ha dicho Javi es como le ha ido llevando le ha ido como te da cuenta que dices esa frase y Javi se asusta en lugar de sentirse halagado se asusta me ha abierto los ojos como platos es muy interesante lo que ha dicho como le va llevando en un sentido fijaos que lo primero es la economía del lenguaje él es capaz en una frase de situarte en una cocina en la cual una mujer cuyo marido acaba de fallecer está esperando el momento en el que llegue la hora de suicidarse y de repente suena el timbre la he citado en memoria pero me parece que todos hemos visto como esa mujer está ahí y él utiliza muy poco la descripción de los personajes si lo hace con un par de adjetivos ya me parece mucho o de situaciones o sea perdón o de los costumes los trajes con los que van vestidos los los costumes las los trajes la vestimenta no te venía la palabra trajes y te venía costumes mira creo que ha llegado el momento creo que ha llegado el momento de dejar este tema zanjado tú lo que quieres es ser millonario y cada vez hablas en inglés para ser un escritor millonario no la cuestión es la siguiente y esto os lo explico yo a ver humildad eso es lo que necesita todo escritor pero escucha Juan lo vas a explicar a everybody Javi por favor cállate y follow the leader adelante lo que ocurre es lo siguiente en lugar de decir lo explico yo os lo voy a explicar yo ¿qué es ese sujeto que se infiere del contexto? no, no yo efectivamente casi todo todo mi conocimiento sobre estructura de guion o sobre estructura literaria viene de lo que he leído en inglés entonces cuando yo estoy invocando la capacidad para explicaros una cosa es un poco una medium de grandes autores todos británicos se meten dentro de ti mira le voy a dar una vuelta al vaso ¿podemos hablar con Shakespeare? todos los términos todos los términos que yo conozco por ejemplo ropa son en inglés entonces yo a la hora de o sea yo no pienso como tú en personaje yo lo que pienso es en carácter porque son cosas diferentes entonces de verdad me cuesta mucho cuando estoy explicando estas cosas que no llegar al mismo idioma no y le pedimos perdón porque mira utilizamos afortunadamente para la lengua de eso para los sordos y tal pero a partir de ahora vamos a subtitularte también a ti al castellano ¿vale? hemos sido injustos toma una uva lo que yo lo que injustos cualovíparos hemos sido a ver no estáis empatizando conmigo yo sí yo sí yo estoy callado que es lo más que se puede empatizar contigo la cuestión es si empatizas mucho las vas dejando pasar ese es el nivel ese es el límite por arriba que Javi ha explicado como él de repente con una economía de personajes y con lenguaje alambigado totalmente sin que se haga descripción de vestimentas ya me ha salido perdonad antes la digresión que igual igual me desvía un poco y la de vestimenta de los personajes perdonadnos a nosotros autores ingleses que estáis dentro de Juan sin explicar ni la vestimenta de los personajes sin explicar nada de su historia más allá de lo que el lector necesita saber él comienza a construir una cosa y normalmente atención porque esto va a ocurrir en todos sus libros para adultos o para niños o relatos lo que sea es lo que hace es que lo primero que te plantea es una situación en la que el protagonista quiere conseguir una cosa por ejemplo ese vicario que llega conduciendo con un coche nos ha contado que él lo que desea es poseer objetos de arte para lo cual va a tangar a los campesinos de la campiña inglesa y si tienen una silla chip en del que vale a lo mejor 10.000 libras compresela por 3 libras y entonces nos plantea ese personaje o nos plantea esa mujer que se va a suicidar pero oye el timbre de la puerta o nos plantea ese personaje como nos contaba antes Javi en Galopin Foxley que de repente ve en frente suya o cree reconocer en frente de él a ese torturador que había sufrido en la escuela y entonces a partir de ese planteamiento inicial lo que hace es empezar a construir con una asombrosa capacidad para el detalle y para la situación como ese personaje está trabajando para conseguir ese objetivo que se ha propuesto en un principio eso es magistral o sea de repente este empieza a decir ahora lo que le voy a decir es o de repente el vicario que va intentando robar a los campesinos empieza a intentar envolver a los campesinos con su magia de vicario e intentar o sea por resumir el Roaldán empieza siempre sus cuentos con eche vicario que va ¿no? bien y entonces lo que ocurre es o esta mujer nos cuenta como de repente va a conseguir I can't que va muy borracho por ejemplo y a partir de ahí ya te ha ubicado al personaje o un cuento en el que por la carretera de Utrera en el que nos está contando como uno de los o sea como el protagonista porque además el protagonista a veces es el malo de la historia atención esto es también una gran novedad el malo quiere hacer un juego de apuestas en el cual se dedica a cortar dedos a la gente ¿no? es otro cuento inquietante hasta el estreno es maravilloso bueno es un cuento perdona Juan es un cuento que ya escribe cuando digo porque estamos dando un salto ¿no? bueno estamos todo el rato saltando pero escribe ya para la televisión ¿no? el hombre del sur ¿no? efectivamente y entonces va construyendo de eso y entonces todo ese detalle lo que hace es que tú estás sudando con el personaje de repente él te obliga a levantar el peso del conflicto en tu cabeza y estás levantando 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 todo ese peso del conflicto hasta que tú llegas a la última página y él ese conflicto se derrumba a veces en un párrafo a veces en una sola palabra y entonces cuando te golpea con el final sorpresa como nadie había hecho antes que él si acaso Mateson pero de forma distinta los dos los dos tienen ese gusto por el giro final y perdona que no haya dicho twist y al respecto tengo una pregunta para Juan ¿es un orgullo o es una responsabilidad saber que esos autores ingleses que han muerto quizá demasiado jóvenes pueden seguir creando a través de ti? claro claro es que a ver en tus manos está Hamlet 2 por ejemplo que no me habéis entendido que yo los libros que leo sobre construir sobre construir literatura no son los de la gente normal no los de Shakespeare tú has hablado tú has hablado de invocar cosas y nosotros estamos muy locos estamos en la nave del misterio me he equivocado quería decir evocar ese gusto de Dal por los por los giros finales por los finales sorpresa es uno de los motivos por los que recibe la atracción de Hitchcock en un momento dado hay una diferencia grande de Dal entre uno y otro aunque ahora nos parece mentira nos parece que los dos son ancianos desde siempre y ya está y sin embargo se sintió enormemente atraído Hitchcock por lo que estaba haciendo por lo que estaba haciendo Dal por ese gusto mutuo por la crueldad y por ese sentido del humor a la hora de tratar lo terrible en inglés especialmente teniendo en cuenta que en sus pequeños relatos para Alfred Hitchcock presente y después para la hora de Alfred Hitchcock ese giro final era prácticamente marca de la casa es una de las razones por las que mate son precisamente escribió para Hitchcock y algunos de los relatos que todo el mundo recuerda más son de Roald Dahl como sucede por ejemplo con Cordero para la cena que homenajearía también a Almodóvar más tarde en que soy yo para merecer eso esto cambiando la pata de Cordero por una pata de jamón como arma homicida sin embargo la primera película la primera peliculita que hace Hitchcock dirigida personalmente además por él varios de estos relatos de Dahl los adaptó personalmente Hitchcock como todos sabemos muchas de estas historias no las dirigió Hitchcock personalmente las presentaba todas pero no las dirigía todas es la que creo que tenía por título veneno creo que es la de la serpiente y tiene mucho que ver con eso que definía antes Juan de introducirnos en la cabeza de alguien y hacernos vivir ese sudor en primera persona de lo que está viviendo y tiene mucho que ver también con lo que también nos ha dicho Juan estoy tratando de ser todo lo justo que puedo como estáis viendo muy bien está súper mamífero que tiene que ver con el sentido de la anticipación en que define en este relato define el monólogo interno los pensamientos de alguien que en un clima tropical se despierda y siente que tiene una serpiente dormitando en su vientre algo que sucede en estos lugares atraídas por el calor de repente pueden meterse una coral una coral que es venerosa hasta el extremo efectivamente y él cuenta él nos cuenta nuestro protagonista toda esa paranoia interna en que trata de no moverse cuando empieza a tener casi retortijones calambres sabe que cualquier pequeño movimiento muscular puede despertarla por lo tanto no puede pedir ayuda no puede hacer movimientos bruscos en realidad en este cuento no sucede nada no sucede absolutamente nada de hecho al final cuando le retiran por fin la sábana centímetro a centímetro etcétera no había nada él todo lo ha imaginado o tal vez estuvo allí y después se fue en algún momento pero ese sentido de la anticipación es el que crea todo ese suspense y además no te parece que también tiene mucho que ver con el proceso es decir lo que pasa es que de repente nos escriben este cuento en concreto como el médico le dice al otro ahora lo que vamos a hacer es voy a levantar la sábana un poco y usted va a introducir lentamente por aquí debajo esta cánula y entonces te dice lo que va a ocurrir y de repente ocurre un obstáculo y además te hace anticipar lo que podría pasar después de suceder eso precisamente como te preparan hace que tu cuerpo se encoja porque sabes que en cuanto se junten esos dos cables todo explota y después que eso explote o no explote es completamente irrelevante porque todo el sentido de la tensión y el suspense ya estaba ahí de hecho esa es la definición del suspense ni siquiera hace falta el desenlace ni siquiera hace falta un desenlace no es importante esto no tiene absolutamente nada que ver y no es una transposición literal pero este cuento por ejemplo es la razón por la que en Buried hay ese pequeño episodio con la serpiente que inicialmente y en el original eran unas hormigas rojas o algo parecido no recuerdo pero precisamente como homenaje a este relato de Dal aparece esta serpiente en su vientre en el momento en que él ha quedado dormido esa la ha visto Javi si la he visto varias veces escucha no se si has insinuado creo que no lo has dicho has insinuado que digamos que el estilo este del final un poco digamos de cambiar de cambiar el tono del relato tiene que ver con su asociación con Hitchcock no 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 esa es la razón por la que Hitchcock se sintió tan atraído digamos que Hitchcock no es que no le cambia el estilo a Dal ya lo tenía eso es ya lo tenía marcadamente ese tipo de sentido del humor por supuesto muy negro negrísimo porque el final este de la serpiente con la que está en el trópico con la coral es un final cómico te hace tal tensión durante es un cuarto de lo más corto que tiene cuatro o cinco páginas tiene tal tensión que cuando no ocurre nada te ríes eso sucede también en el hombre del sur en el que en realidad no ocurre nada podemos hablar de estos cuentos porque se han visto muchas veces y no desvelamos nada que nadie conozca en el hombre del sur está a punto de pero no ocurre nada efectivamente que no dirigió personalmente Hitchcock es el de la famosa historia del cipo del mechero que hay que encenderlo diez veces y se está jugando el dedo y si consigues hacerlo diez veces sin ningún fallo algo que homenajearía más tarde Tarantino también en su episodio de For Rooms de una forma por cierto bastante más deficiente no es un gran episodio el de Tarantino aunque tiene un final divertidísimo nuevamente porque crea un sentido de anticipación absoluto y lo diluye en un segundo con una falta de solemnidad absoluta y sin que uno tenga tiempo ni siquiera de haber diferido ese final hay otra cosa muy interesante en cuestión de lo referente a los relatos de Roald Dahl y es que yo creo que Rodrigo lo anticipaba antes también de alguna manera cuando hablaba Rodrigo de cómo escribe Dahl para niños es con una falta absoluta de condescendencia cuando Roald Dahl escribe para mayores a esa falta de condescendencia le suma otra cosa que es la absoluta neutralidad moral lo cual es tremendamente interesante y yo no lo había visto antes que él en ningún escritor es el hecho de que tú en un cuento vayas con el que está llevando el peso del relato con el protagonista que a veces es el malo y a veces tú lo que quieres es que el malo se salga con la suya que consiga su objetivo y Dahl jamás juzga es decir puede ocurrir una especie de justicia irónica que de repente el malo fracase en la última línea del relato y nosotros nos ríamos digamos mira te lo tenías merecido y sin embargo nos sintamos un poco decepcionados porque digamos pobre porque para algo el que manda ya sea Adolf Hitler o sea Caperucita Roja es el que es el protagonista de la historia pero también ocurre que de repente el malo se sale con la suya y nosotros nos encontramos con una terrible satisfacción interior porque ha ocurrido simplemente que el bueno ha ganado o sea perdón que el malo ha ganado y nos sentimos alegres nos sentimos contentos es algo que se aprendió bien Hitchcock ¿no? porque es a posteriori cuando él hace psicosis y consigue esas escenas en las que consigue implicarnos en el malo ¿no? y consigue que esa famosa escena que ya la hemos comentado alguna vez ¿no? cuando el coche se está hundiendo el coche en el que va el cadáver y sin embargo tú estás apoyando a Norman Bates en ese momento estás deseando que esa laguna se trague el coche pero voy más allá de eso y yo creo que no estoy de acuerdo ¿eh? tú no estás de acuerdo ¿por qué Javi? ¿por qué? no tengo por qué explicarlo ahora no, quiero decir que en este caso perdóname en este caso no es lo mismo porque tú estás estás empatizando un poco con este con con Norman Bates con el actor Anthony Perkins estás empatizando con él porque él está digamos está evitando que 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 la madre sea condenada tú no piensas que es el criminal ah bueno digamos que es algo un poquito no está tan claro o sea digamos que no es el malo no es el malo o sea es semi malo solo semi malo vale y semi bueno y sin embargo lo que hace Dal te pido perdón es decir no sé si estarás tú de acuerdo conmigo Rodrigo es lanzar un acontecimiento en el cual estamos juzgando con una neutralidad absolutamente pura es decir da igual en el sentido en el que se incline la balanza lo que interesa es ver cómo se está produciendo el hecho y después que Dios o el universo o el lector o el lector juzgue ¿no? claro porque tú en Galopin claro que parece solo he leído ese pero nadie va a sospechar en Galopin tú realmente trata de ser neutral pero vamos tú estás al protector este como decíamos antes perfecto al perfecto está deseando que le pase algo ahora es perfecto es un perfecto perfecto el está deseando que le pase algo o sea como el lector sí que está jugando lo que está pasando es muy honesto la definición de sus personajes creando seres reales con contradicciones con sentimientos ambivalentes y con motivaciones y motores egoístas como él reconoce en sí mismo y cualquier ser humano en sí mismo no trata de ser ejemplar la justicia surge de otra cosa alguien es absolutamente real y eso hace que sin embargo sus pulsiones si son equivocadas paguen de alguna manera pero la definición de sus motores insisto son absolutamente honestos incluso en el caso de los protagonistas esa es la ausencia de condescendencia precisamente de la que estamos hablando sus personajes normalmente no desarrollan arquetipos ejemplares a los que acogerse la historia sí puede acabar teniendo algún tipo de no diré moraleja porque no es exactamente esa la lectura que podamos darle no porque a veces es negativa incluso pero no elude no elude lo doloroso ni elude lo terrible y en ese sentido es muy heredero de las de las historias tradicionales para niños y de los cuentos de hadas o los de los hermanos green antes de ser edulcorados con el tiempo que eran terriblemente sangrientos y terroríficos cuando tener un niño costaba menos y valía también menos esta consideración estas cosas las que hablamos ahora del instinto materno etcétera son de anteayer no ha existido nunca un niño era alguien que probablemente iba a morir y que debía ser sustituido por otro por eso tenían 15 a ver si sobrevivían siete y a quien había que poner a trabajar lo antes posible si eres pobre y si eres rico lo que había que hacer era mandárselo lo más lejos posible o dárselo a una institutriz para verlo lo menos posible y con mucha distancia y con mucha cautela en el desayuno y a través del periódico de alguna manera él percibe perfectamente eso lo asume como natural y lo define de ese modo y él puede definir muertes por ejemplo crudelísimas no busca por ejemplo que un niño pueda tener una pequeña reconvención que le permita en un momento dado mejorar y volver al mundo con una mejor disposición en la fábrica de chocolate por ejemplo van cayendo de uno en uno y de forma terrorífica y lo mismo sucede en las brujas cuando las brujas acaban con un niño y lo matan de una forma normalmente terrorífica eso es lo que sucede el niño no vuelve a la vida con una actitud nueva para desarrollar ante sus padres hay otra una pregunta que quiero hacer a Rodrigo antes de que salgamos del cuento y es precisamente lo que tiene que ver con cómo Roald Dahl sale del cuento y es si o sea yo personalmente cuando he escrito algún cuento que tampoco es un género que haya trabajado mucho sí que lo hacía más cuando era joven intentaba aprender a escribir luego me di cuenta de que no era fácil claro que es mucho más difícil bueno era joven estabas empezando estabas confuso todavía no no te comunicabas con autores ingleses bueno es mucho más difícil escribir un cuento que una novela pero más difícil escribir un cuento que una novela es muchísimo más difícil muchísimo más difícil y aún más escribir un cuento para niños o una novela infantil o sea eso y además Roald Dahl te lo decía escribir para niños es como escribir para adultos solo que hay que hacerlo mejor pero lo que me resultaba muy interesante cuando yo leía con 13-14 años relatos de... está conectando está contactando esto no es muy radiofónico pero ya está y se está tocando las sienes él se está tocando las sienes y me imagino en este momento pues tenemos a Roald Dahl con nosotros Roald Dahl buenas tardes cuando yo leía a Roald Dahl con 13-14 años relatos de lo inesperado o... o relatos... good costume relatos... relatos de lo fantástico lo que me sorprendía por encima de todo era que elegía exactamente la frase precisa para salir del relato y esto es muy difícil de hacer porque... por ejemplo la palabra fin a ver venga poneros un poco se bueno venga vale estamos todo el rato con la tontería y Juan está diciendo cosas muy buenas terminaban muy bien los relatos hasta luego Luca por ejemplo pero escucha pero un momento Juan tú crees que tú obviamente pero nosotros tres tú crees que no estamos a favor de Roald Dahl pero lo que me resuelve crees que hay algo en contra crees que hay algo en nuestra lo que decimos que hay una enquina llevamos lo que es la hora y veinte hablando de un señor personas que nos gusta el cachondeo eso está claro pero tú crees que estamos en contra de Roald Dahl no pero yo nos llamas reptiles intentaba tú crees que somos monos que nos dan pepino o qué pasa intentaba hablar con una persona que creo que me va a entender oh Rodrigo Cortés ha sido a uno muy bueno sí sí ya verás te parece ¿te parece que la manera de salir de una escena tiene una característica muy cinematográfica ese corte en el que deja todo en el aire o muchas veces cosas en el aire y sin embargo se ha resuelto el cuento de manera perfecta a mí me gusta mucho como firma personal de Dahl como su última frase suele ser riau riau sí y ahora yo me voy de este programa no sabes que sabes tiene el libro el libro ese de no no el libro de canciones que tiene el libro de canciones de Roald Dahl está ahí escrito ¿sabes cómo acaban las canciones? todas riau riau simple otra cosa mariposa eso lo bordaba la verdad contéstame Rodrigo es verdad que es un autor enormemente visual sin embargo no ha sido muy bien adaptado para el cine pero y la salida del cuento insisto sí no no ¿qué quieres que diga? perdona vamos a zonjar esto ¿qué te parece? ¿cómo termina? lo cual no es nada fácil o sea dino si nos escuchas ¿qué quieres que te digamos? en la palabra exacta creo que tienes toda razón es cierto y también ¿no podrías haber empezado por ahí? no porque o sea sí podría empezar por ahí pero es prácticamente lo que menos me interesa de Roald Dahl es decir pero me pasa también con Mate Sone me pasa con muchos de mis autores predilectos una cosa que no estábamos diciendo lo suficientes lo extraordinario escritor que era no solamente por su imaginación o los mundos que desarrollaba era un escritor absolutamente certero un absoluto superdotado pero personalmente ahora en el año 2017 casi 18 la necesidad de la sorpresa final no es lo que buscas cada vez que lees continuamente haya un pequeño giro algo que sin embargo en ese momento y cuando estaban haciendo estos relatos Block o Matteson o Bradbury era fundamental prácticamente se buscaba ese giro final que le daba una vuelta de 180 grados a la cabeza pero es irrelevante lo que yo opine sin embargo el desarrollo de esa técnica era magistral en el caso de Dalton ni siquiera estoy hablando de la sorpresa final eso no es lo que me interesa es como utiliza es que es difícil sin hacer ningún spoiler pero si está contando esa sorpresa final luego vemos la reacción de un personaje que incluso el protagonista a lo mejor cambia de contexto de contexto absoluto a todo lo que hemos visto cambia el contexto de todo lo que hemos visto claro o sea por ejemplo la mujer en uno de los relatos nos va a decir en cual le dice al marido pero Ralph no te pongas así cálmate hombre y lo que estamos a punto de asistir en ese momento es un asesinato pero ella lo termina con un no te pongas así Ralph o sea no te cuenta y entonces él se levantó y la mató en realidad todo eso es lo que está haciendo durante todo el relato con esa falta de gravedad lo que pasa es que cerrarlo con esa misma ausencia de gravedad como si fuera lo más cotidiano y normal del mundo es lo que resulta llamativo porque efectivamente y ahora eliminando la ironía eso quita el chimpún habitual que puede tener una historia lo baja precisamente a un sentido muy inglés de lo cotidiano y casi de lo situacional claro es que digamos que hay relatos que lo sacaba pero no lo sacaba seguiría seguiría un poco más tú tienes que seguirlo tú el lector tiene que seguirlo o sea te lo apunta en el caso este del rico este que tiene escultura de Henry Moore que su mujer que es una arpía se queda atorada en una escultura el final está con el sabes lo que va a pasar pero no te lo dice o sea Roald yo ya le llamo Roald porque como está ahí con nosotros Roald te da una especie como de posibilidad de final pero no te lo en fin obviamente te lo anticipa como va a acabar pero no te lo dice como acaba entonces llega tú como lector lo completas y además con un giro tiene todo lo que oye por ir avanzando diciendo antes Rodrigo que no ha sido especialmente bien adaptado al cine el siguiente cuento libro que hace después de ese trabajo en televisión ya si es una que ha tenido adaptación cinematográfica y su parte podemos hablar de ella la siguiente novela que publica Roald Dahl es un relato para niños ya hemos hablado un poco de ella y podemos hablar también de la adaptación cinematográfica se llama James y el melocotón gigante que te vayan a ganar de poner esta música me vuelve loco estaba en la sonora yo no sé si os gusta la película a mí me gusta mucho esta película pero la van a ser me vuelve loco la de Randy Neumann no la he visto no la he visto leí la novela y me gustó tanto que no me atreví porque ya había visto la adaptación que hicieron de Matilda y dije a ver si va a ser igual tú eres de esas personas que dicen me gustó más el libro o sabes eso pasa así bueno me gustó más el libro tendrías que haber visto la película para poderlo decir yo por ejemplo yo no he visto Matilda que eres un tuitero yo no he visto Matilda tampoco y tampoco lo he leído pero me gustó más el libro fíjate había un chiste del New Yorker de dos ratitas comiendo dos latas de celuloide de una película y diciendo una a la otra me gustó más el libro claro pues una de esas ratas era yo cuando hicieron ya sabéis que yo no soy particularmente amigo de Tim Burton como director sí como creador de mundos y hubo un momento en que mucha gente decía me encanta Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton bien esta película la dirigió Henry Selly es una de las razones por las que está tan bien y James el melocotón gigante la produjo también Tim Burton y la dirigió Henry Selly giganitas me están entrando de un especial todopoderoso de Tim Burton no siento mucho respeto por muchas de las cosas que desarrolla Tim Burton y una de ellas también su falta de condescendencia con el niño entiende muy bien y conecta muy bien con ese mundo podríamos llamarlo el puto Tim Burton a lo mejor a lo mejor pero Rodrigo no se atrevería nunca decir eso de un autor ni de un personaje nunca oye y Tim que nombre es Tom pero Tim sabes creo que es Timothy ah vale además ya de adulto no tiene ningún sentido Tim que tal que se llama Martín pues Henry Selly desarrolla esta película y es el melocotón gigante que creo que es una delicia una película muy infravalorada ah pues la voy a ver y que visualmente es absolutamente maravillosa en esa combinación de la animación tradicional con un nivel de virtuosismo increíble pero además con una enorme poesía que en gran medida después recuperaron directores como Michel Gondry buscando este elemento tan absolutamente artesanal y esta unión de la acción real y la animación que resulta particularmente afortunada porque le da una dimensión muy poética a lo que está viendo sí creo que Tim Burton en realidad tiene mucho que ver con estos mundos entiendo que él auspiciara esta película aunque no la dirigiera personalmente y no en vano él hizo la nueva versión de Charlie la fábrica de chocolate sin apegarse de una forma demasiado fidedigna por lo menos al 100% a la novela y sin embargo creando un espíritu infinitamente más cruel más inquietante más perturbador que la película original el propio Willy Wonka de la película de Tim Burton no dejarías jamás a tu hijo con ellos no no te quedas tranquilo que es lo que sucede precisamente en la novela te dejo al niño él se queda con la play y no da un ruido ya pero es que Willy Wonka tiene una carita que en fin claro hombre tiene carita de un poquito pederasta bueno lo has dicho tú para que no tenga que decirlo yo sí efectivamente sí pero pero ni siquiera eso sino que no percibes no percibes que esté bien no están todas las luces encendidas ahí dentro efectivamente cuando tú ves la de Jim Wilder da la impresión de que es lo que todo niño teóricamente querría ver ese maravilloso ser encantador y medio chiflado que vive en un mundo de fantasía y multicolor donde querrías pasar un fin de semana no sucede en absoluto eso tienes a un ser absolutamente vengativo muy poco empático que no siente ningún cariño particular por los niños y que puedes y se lo dejas se lo dejas a su albedrío o su voluntad eliminarlos uno a uno si cree que lo merecen si esas son bueno ya hemos dado el salto a Charlie y la fábrica de chocolate que es uno de sus grandes de sus libros más vendidos y que podemos hablar de las dos adaptaciones una de ellas es la que comentabas antes la de Jim Wilder que es como la más icónica pero es verdad que es la que es la que te engaña más no sé si os pasaba a vosotros porque empieza como una película Disney con toda la imagen de una película Disney y el giro final te asusta mucho más a partir de que entran los Zumpa Loompa que desde el respeto a los Zumpa Loompa me dan un mal rollo que no puedo con ellos de verdad hay un montón de amigos míos son un palumpas pero es que me dan muy mal rollo y a partir de ahí no tenemos nada contra los Zumpa Loompa absolutamente nada de verdad desde el respeto a Loompa Loompa en esta película en esta primera versión antigua te engañan mucho más es decir te están vendiendo toda la parte de la chocolatina toda la parte de encontrar eso como una película totalmente completamente Disney y el giro precisamente te pilla con la guardia baja o por lo menos ¿sabes que el origen de la novela tiene que ver también con un hecho real cuando él era un joven estudiante había una fábrica muy conocida de chocolate y usaban a los niños para testar los chocolates y eso a él le volvió loco tiene sentido porque por ejemplo usar monos sería claro monos para las uvas chocolate de pepino la que Jim Wilder es el protagonista y yo la recuerdo hace años que no la veo era como muy decorados muy o sea muy de cartón todo muy cartón piedra era todo muy era irreal todo la película que es diferente a la versión claro por eso digo que empieza como una película de verdad de fantasía de hecho aquí en España es que nos hicieron la trampita lo llamaron un mundo de fantasía y tú ibas al cine pues muy feliz ibas al cine diciendo que rato más bueno voy a pasar y ya te digo empezaban allí umpaloompas niños muertos tal y dices no estoy bien Tim Burton en eso es más honesto y te lo va anunciando desde el principio te saca al señor ese pálido a Johnny Depp y dice bueno esto no va a acabar bien es Johnny Depp no puede acabar bien y en ese sentido para mí la adaptación de Tim Burton me gusta más porque me parece más honesta me parece más mamífera tienes un poquito a lo mejor de trauma tengo un gran trauma ¿cuántos años tenías cuando fuiste a ver? es que la ponían en navidades es que la ponían en navidades la ponían en todas las navidades en todas las navidades de repente y yo caía todas las navidades porque yo he sido tonto desde muy pequeño y caía todas las navidades venga que pones la del chocolate que te gusta que encuentras el niño tal y todo el rato guay 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 y de repente umpalumpa umpalumpa y era porque además por alguna razón se nos olvidaba la película nos acordábamos de lo de los billetes dorados claro se te olvidaba el resto había una traición era lo que te quedaba en la memoria que me toque el billete que me toque el billete pero espera un momento ¿puedes repetir la canción de los umpalumpas? umpalumpa umpalumpa dan ganas de levantarse con cereales no es que de repente has hecho la canción de Cortilandia bueno estoy muy o sea quiero decir hasta que punto porque también estoy a ver estamos en fechas o sea ponían la peli en navidades luego tu padre te llevaba a ver Cortilandia tienes todo un poco y era también una pequeña decepción Cortilandia por cierto las canciones había un señor que te ofrecía caramelos a lo mejor en la muchedumbre si pero era el el cartero real y a quien no y eso en aquella época era normal no se veía tan mal normalísimo y te ibas con él que era lo que hacía un español de bien las canciones de la segunda son absolutamente extraordinarias maravillosas las canciones de Danny Elfman además muy pop muy locas algunas parecen casi para Eurovisión son divertidísimas de hecho se ha hecho un musical basado en esas en esas canciones y es un es un delirio pues en su colegio efectivamente testaban los los chocolates de esta de esta fábrica han callado ahí y él alucinaba con el hecho de que se inventaran cosas de que se inventaran chocolatinas en ningún momento se le ocurrió que las chocolatinas pudieran inventarse y él decía que se entregaba a todo tipo de fantasías de proyección de la imagen personal imaginando que creaba que trabajaba para esa fábrica y que creaba la chocolatina definitiva y que el jefe de la fábrica le decía increíble señor Dal lo ha logrado usted otra vez y como eso lo hacía inmensamente millonario y todas esas evocaciones fantasiosas que le daban algún placer en ese infierno son las que le llevaron después a hacerse millonario oye ¿es posible que por eso le eligieran para escribir el guion de Chiti Chiti Bamban? pues no lo sé ¿cómo era la canción de Chiti Chiti Bamban? de Chiti Chiti Bamban la ponemos y la puede cantar Juan esta te la aborda hola porque mueve la cabecita y de verdad es una mezcla de trancas y barrancas cortilancia cortilancia vamos todos a cantar es verdad que le eligieron como guionista bueno le eligieron como guionista primero de una peli de James Bond que solo se vive dos veces y de esta especie de parodia de las películas de James Bond que era Chiti Chiti Bamban vienes de Ian Fleming los dos guiones que he ido fueron adaptaciones de novelas de Ian Fleming que son tan diferentes como solo se vive dos veces y Chiti Chiti Bamban lo digo porque hay una parte muy importante de todo este rollo de la fábrica de dulces que hay en la película que de alguna forma tú viéndolo ves reflejado el universo de Roald Dahl y cuando tú tú es estoy por contar lo que me pasó a mí viendo Chiti Chiti Bamban yo iba en un coche estoy por contar pero es que no has no has esperado ni a que te lo pidamos no ya pero como os voy a dar la oportunidad de callarme pero ya que insistís bueno venga vale iba en un autobús íbamos en una excursión del colegio ostras te he acordado una cosa tío luego lo cuento luego lo cuento por dios íbamos en una excursión del colegio y entonces yo estaba edad debíamos de tener entre 9 y 10 años y fue la primera vez que yo vi Chiti 9 y medio Chiti Chiti Bamban te lo pusieron en el autobús del colegio en el autobús del colegio entonces entre 9 y 10 años son 9 y medio entonces yo me acuerdo que iba delante de José Luis para un huérfano entre 9 y 10 años es una aproximación José Luis Jodra y Juan Pablo Gutiérrez no me olvidaré nunca eran los que no será Jodra no Jodra iban justo no Jodra iban justo detrás de mí en ese hueco que tienen los autobuses donde se ponen los guays del cole porque es justo el que queda en la barrera que te hace una barrita que cae encima de las escaleras Juan Pablo Gutiérrez y José Luis Jodra eran los guays del colegio y tú ibas delante de los guays del colegio en la zona de los semiguays no en la zona de los pringados porque todo lo que estaba por delante de la escalera que está en mitad del autobús es la zona de los pringados porque es donde se sentaban los profesores Arturo está traduciendo del inglés al español estoy intentando claro que esto os llegue a todos entonces en un momento dado ellos dos se habían puesto hasta arriba porque habíamos ido José Luis Jodra y Juan Carlos sí habíamos ido a ver la fábrica de Kodan entonces claro una fábrica de dulces y lo más apropiado después de venir de ver una fábrica de magdalenas y de mierdas de esas lo que procedía era por el Chitibamban pero ese insulto a la magdalena perdona es que no lo puedo dejar pasar o sea la magdalena a mí me da la vida qué bonita es esa edad ¿verdad? en la que hablas de los malos de la clase dices que venían puestos hasta arriba y eran magdalenas bien entonces pero era una promesa hasta arriba de sobao sí vamos entonces Jodra Jodra y Gutiérrez ahora te dice Jodra te he pillado es que siempre he dicho Jodra es verdad Javier ha dicho siempre Jodra Jodra fue a Kodan y entonces venían hasta arriba y venían muy a tope de palmeritas de chocolate y entonces empezaron a avisar me da por ahí que hay barro no piséis entonces empezaron a avisar de que se encontraban mal y el profesor Don Donato que tenía una cabeza muy grande Don Donato nunca lo olvidaré empezó a decirlos no os preocupéis que enseguida llegamos y eso coincidió porque fue sincronizado con la música del momento en el que están inventando los silbatos en la fábrica de Chitichitibamban Chitichitibamban entonces de repente empezó a escucharse dulces pitos la 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 ¿hay una canción en Chitichitibamban que es dulces pitos? sí y entonces en el segundo de verdad si es que estamos estamos o sea somos gente mayor que hemos tenido una infancia muy complicada ¿vale? o sea millennials tener cariño ¿vale? hacia nosotros y no te olvides tampoco de mi huevo en una película te sacaban un umpa-lumpa y en otra te cantaban dulces pitos ¿vale? y no te olvides tampoco de mi buen bambú mi buen bambú no hay nadie que se meta con mi buen bambú mientras estás suspendiendo aquellos hermosos bastones el papel de fumar era que alrededor de los que bailaban y entonces en el momento en el que empezó a cantar el segundo dul ces pitos sincronizadamente Jodra y Juan Pablo Gutiérrez empezaron a vomitar a la vez con lo cual soy yo ¡oh que bonito! dulces pit la 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 y entonces a la segunda vez lo volvieron a abordar dulces y los dos al mismo tiempo y los dos sobre la escalera admiro muchísimo a Jodra y Juan Carlos un aplauso desde aquí un aplauso de verdad hombre porque vomitar sincronizado debería ser olímpico es que la verdad es que me he acordado de una cosa no tiene mucho que ver pero tiene que ver en tanto en cuanto a la felicidad de un niño de un muchacho de colegio el día más feliz de mi vida los niños nos llevaban a ver pues fábricas lo que fuera y nos llevaron atención a Almadén a unos niños de Madrid a Almadén a ver las minas de mercurio tóxico planazo escuchadme 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 no toméis salmón que tiene mercurio ¿vale? esto es lo que oye mis hijos todos los de salmón vamos veneno nosotros había os lo juro había una pileta de mercurio y todos los niños metiendo las manos en el mercurio os lo juro por Dios no es verdad pero era franco era franco era así franco metía te lo juro entonces nos reíamos metíamos las manos los niños del barrio de Carabanchera de aquí en Madrid metían las manos y las sacaban secas jajajaja era así era así o sea era algo y para mí fue el día más feliz de mi vida o sea era algo era algo y digo Dios mío mi vida y luego cuando volvíamos cantamos chiti chiti vamos por cierto que es un peliculón chiti chiti o sea una auténtica delicia de película incluso aunque aunque las canciones sean todas es verdad esto todas las canciones son o sexuales u homoeróticas o ambas entonces ¿por qué ocurre esto? en general las canciones todas las del mundo solo las de Pablo Alborán tienen comparten todas eso pero en concreto las de Chiti Chiti Bam Bam sí que tenían esta característica porque era algo de lo cual se apreciaban mucho quienes la escribieron o sea que todo tenía dobles sentidos para que los padres estuvieran escuchando de mi buen bambú pudieran vomitar sincronizado con la canción o Cuchi 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 Colosal que es cuando está esta escena de sexo entre el rey y la reina el varón y la varonesa hay otra que es Cuchi 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 es que voy a ver esta película de otra manera ya todas las canciones hablan de sexo menos la del coche que vuela hablo antes es un petirio perfecto es muy gallego ha hablado antes Juan de Matilda no hablando demasiado bien de ella no es una extraordinaria película pero personalmente siento un gran respeto por Dani De Vito como director a mi me gusta mucho esa película también creo que tiene cosas que están muy bien no creo que haya hecho una película tan buena como La guerra de los Rose que es enormemente cruel también muy hiscoquiana a su manera y con un sentido de la comedia basado en la realización muy inventivo y de alguna manera Matilda sigue haciendo gala de ese sentido del riesgo y de esa falta de complejo como director generalmente los actores con excepciones algunas extraordinarias cuando dirigen se dedican más a mantener el tono no se ocupan tanto de la realización que suele ser un tema resuelto a medias entre el ayudante de dirección y el director de fotografía y suelen trabajar más las matizadas interpretaciones de los actores etcétera sin embargo Dani De Vito no es así Dani De Vito es un jugón es un jugón con la cámara lo era ya en la guerra de los Rose y es otro jugón en Matilda y creo que ese sentido también de la crueldad y esa empatía con el niño en un mundo terriblemente hostil en este caso con una niña que descubre que tiene poderes telequinéticos spoiler pero si eso sale casi al principio ¿no? tampoco está en el principio a mí me ha dejado te quita las ganas de verdad te da unas ganas de meterlo en Mercurio pero las ganas de vivir creo que tiene cosas que tiene cosas sensacionales y sobre todo porque la película constantemente arriesga y siempre trata de ser imaginativa y desarrollar secuencias de una forma nada estandarizada y nada convencional y a mí me pasa yo voy a mis traumitas pero a mí me pasa que esta película me pone muy nervioso o sea consigue realmente y a lo mejor por eso antes he hablado de los mayores cretinos consigue que los padres que ese Dani de Vito la mujer tal sean absolutamente odiosos hasta el punto de hacérmelos casi insoportables o sea hasta que hasta que Matilda spoiler descubre esos poderes telequinéticos y demás la vida de Matilda es de las películas más tristes de vida de un niño que yo que yo he vivido cuando el padre le rompe los libros que está sacando de la biblioteca que está consiguiendo o sea tiene cuatro o cinco escenas que por supuesto están también en el libro pero que están muy bien hechas y que Dani de Vito aprovecha muy bien también ese físico impecable que tiene Dani de Vito ese pingüinito que tiene por cuerpo para que para que tú lo sufras muchísimo que te caigan muy mal tu cuerpo y el de Dani de Vito a lo mejor son epónimos pues si es verdad que son un poquito epónimos si es verdad que yo para el pingüino lo abordaba también oye adelante Juan por favor no que iba a decir que lo que me gustó mucho de esa película es la niña protagonista que me parecía una actriz ¿sabéis lo que me pasa a mí con las películas de niños? ¿qué te pasa? que las odio toma o sea todas las películas en las que si sale un niño si sale Chencho y se pierde no me importa pero pero si lo encuentran incluso te agrada si ahí acaban la película digo ole pero pero la película es que los protagonistas o los niños tendrán un trauma infantil lo que sea pero las odio no puedo verlas y de hecho en casa se ha visto tenemos los VHS de Matilda etcétera y no lo puedo verlo me pasaba como los dibujos animados también que hay algo ahí ahí hay un intangible pero te da igual si es el ladrón de bicicletas o si los 400 golpes si es un niño o sea por ejemplo con 400 golpes no lo he podido ver pero lo aseguro o sea para qué cuentas esto bueno no he contado tanto pero te anedotamos ahora cuento esto pero no puedo entonces no puedo o sea sé un poco pues sé como los Simpsons sé de qué va pero no los he visto fíjate nuestra siguiente película es de esas que le pasa o cuento de Roald Dahl que se hizo película es de esas que le pasan como a lo de lo de Arturo con un mundo de fantasía solo que le ha pasado a los niños de hoy en día porque cuando ruedan el super zorro que aquí se llamó el fantástico señor zorro ¿no? Fantastic Mr. Fox es el fantástico señor zorro ahora vas a traducir ahora me vas a corregir pero pero es que ¿es que en inglés? no había que atenerse es que antes antes Rodrigo dice jodrado antes Rodrigo ha dicho Big Friendly Giant ¿cómo se llamó aquí? y aquí no se ha movido una dentro del espacio Fundación Telefónica ni una pestaña y si lo hago yo de verdad o sea ojalá fuera ojalá tuviera pepinos para tiraros el caso es que cuando es mis hijos eso la pequeña el pequeño era muy pequeño entonces o sea la mayor cuando vio el fantástico señor no no puede ser la pequeña el pequeño y la mayor siendo solo dos son dos para enterarnos di el mejor ¿vale? y así ya cuando la niña cuando la niña era pequeña tenía cuatro o cinco años yo la llevé a ver el fantástico señor zorro y salió teniendo pesadillas durante un mes que es una película por cierto magistral a mí me gustó muchísimo una película sensacional Roald Dahl no siempre ha dado como resultado buenas películas pero ha traído la atención de grandes directores no solamente Spielberg en una de sus películas posiblemente más flojas no sé si estéis de acuerdo que sin embargo tiene un momento ver a Spielberg nunca es perder el tiempo nunca se pierde el tiempo viendo una de sus películas el arranque es estupendo con el gigante escondiéndose por las calles de Londres para ir a su país y resulta divertido el momento del palacio de Buckingham que tiene mucho que ver con el humor de Dahl la película seguramente no es la más inspirada atrajo también la atención de Nicola Roe por ejemplo Nicola Roe un director que ha hecho por ejemplo Don Lugnao Amenaza en la sombra creo que también se llama en España creo que tuvo un par de títulos Amenaza en la sombra y Venecia Rojo Shocking no se llamó también de esta manera Don Lugnao yo la conozco como Amenaza en la sombra en cualquier caso esa película con Donald Sutherland y Julie Christie con un sentido muy muy denso de las psicologías lo que es real lo que no este matrimonio que ha perdido a un hijo y tratan de recuperar según que cosas que han enfermado mucho con el tiempo y sin embargo con ese sentido tan denso de la psicología oscura que tiene mucho que ver también con un sentido muy no diré perverso pero denso de la brujería hace que se sienta atraído por la obra de Al y hace una adaptación muy estimable no creo que sea una grandiosa película pero muy estimable de las brujas no comparte final por ejemplo con la novela original y sin embargo hay un sentido de la crueldad muy interesante con esta gran bruja que en este caso es Angélica Houston y que tiene además uno de los momentos o sea a ver yo lo llamo momentos tirapiedras ¿por qué? estaba haciendo una pausa para explicártelo pero te agradezco que me hayas dado pie es que si no a lo mejor pero te queda mucho mejor cuando dices yo lo llamo momentos tirapiedras y no voy a explicar por qué es bueno ahora que ya que insistís no pero sabéis que pasa que hoy sí que me estoy sintiendo un poco más apoyado por mis compañeros de podcast lo cual está bien porque es el programa 34 que estamos haciendo mal no estamos atendiendo los videos hay una máxima en la narrativa de ficción que es que si tú quieres que una historia funcione tienes que subir a un personaje a un árbol y cuando el personaje el protagonista está en el árbol empezará a tirarles piedras eso lo haría literalmente Tolkien subiendo si os acordáis en el Hobbit cuando sube a los a los enanos al Hobbit y a Gandalf y después aparecen unos lobos y después prende fuego al árbol es decir tú vas escalando el momento tirapiedras más terrorífico para mí de la historia de la literatura infantil es el instante en el que nuestro protagonista el protagonista de las brujas está metido debajo de una mesa debajo de la mesa de la gran bruja rodeado por cientos de brujas que se comen niños y él no tiene absolutamente ninguna forma de salir de ahí y entonces cuando ya está subido en ese árbol empieza a tirarle piedras cuando alguien huele que hay un niño dentro de la sala y tú en ese momento si lees eso con 10, 11 años cagas patatas o sea es que es el del inglés la traducción del inglés directamente to shit potatoes eso es para nosotros no significa nada pero la cultura inglesa dice no sigas por ahí hace un momentito estaba Roald Dahl dentro de dentro de Juan como jurado ha entrado Benny Hill y también como gran autor inglés y da absoluto terror ese instante en la película estaba sorprendentemente muy bien reflejado también es que no he escuchado perdona Juan pero es que no he escuchado cagas patatas nunca como expresión de mal rollo yo te lo explico hay una cosa que tiene un tamaño hay otra cosa que tiene otro tamaño y entonces el hecho de cagar patatas supone que tú has hecho un gran esfuerzo bueno si son unas papas depende o sea mejor eso la patata canaria la patata canaria la patata canaria la papa canaria la papa canaria puedes comerla y echarla directamente o sea ahí no hay eso va por urbanización y sale directo eso va directo claro bueno si entonces vamos a dar por buena la expresión cagas patatas que da mucho miedo hay una característica de Dal que resulta muy interesante para definir la diferencia entre el espíritu que anima una obra y el autor y que conviene que abordemos antes de que acabe para que no sea lo último que suene y no acabe resonando porque sería muy injusto también pero mucha gente se refiere a Dal en términos mucho menos optimistas y agradables de los que le estamos dedicando por la manifestación de sus personajes sus objetivos a través de su obra eran legendarias sus peleas con otros autores a los que de forma prácticamente sistemática despreciaba y con sus editores todo el mundo refiere la forma injusta totalitaria casi como de pequeño Hitler heredero de esos prefectos a los que detestaba con que trataba a todo el mundo en sus editoriales y como consideraba que cualquiera que no estuviera en una posición a su altura era prácticamente un esclavo a quien se le podía decir cualquier cosa ¿veis como tenía yo razón que la humildad la necesita la persona no el escritor? él cuando trabajó con Alfred Noff por ejemplo su editor durante más de 30 años en Nueva York aunque realmente quien se dedicaba de esto era Gottlieb hubo determinados intercambios de cartas también terroríficos por ejemplo en los que él pedía todo tiene que ver además con un fondo empisemítico que tenía él desde la guerra del Líbano cuando de repente murieron un montón de beirutíes en ataques que él consideraba indiscriminados a hospitales se hizo enormemente antisemita aunque lo que decía es que no era antijudío sino que era antiisraelí y que lo que era es lo que se llama ahora antisionista mucha gente considera que esto es un cuento para decir antisemita en fin no vamos a entrar en ese tipo de diatribas que no tienen objeto ahora pero es así como él se sentía y dado que todos los editores en Nueva York eran judíos y de hecho él consideraba que el mercado editorial estaba en manos siempre de judíos él desarrolló también un rencor muy grande cuando consideraba que cada acuerdo que hacía no era ventajoso de la manera en que él consideraba que lo merecía y tuvo muchos de estos intercambios epistolares que se desarrollaron en términos enormemente agrios él pidiendo cualquier cosa por ejemplo lápices de un tipo muy especial determinando que cualquiera que considerara que tenía el entusiasmo suficiente lo decía con todo el sarcasmo posible debía conseguirle varias docenas de esos lápices concretos al ver que esto no sucedía en los términos en que él lo había reclamado escribía cartas terroríficas y muy despreciativas hasta que llegó un momento en que su editor le escribió de forma directa y le dijo llevamos aguantando varios años todos tus desplantes a todos nuestros empleados no has tratado a nadie bien jamás he tratado de perdonar todo esto por estos últimos años que has pasado un dolor enorme también físico por determinados padecimientos que tuvo su vida no fue sencilla su hija murió muy joven muy niña su hijo desarrolló hidrocefalia él inventó una especie de válvula ayudó a desarrollarla para aliviar todos estos síntomas en fin ese rencor tenía mucho que ver y amenazaba que dejaría la editorial si no se satisfacían sus demandas y sus exigencias de lápices y de tantas otras cosas pero en ese caso de lápices y su editor Gottlieb le escribió diciendo no te escribo por estas últimas demandas te escribo por años y años he trabajado muy duro por ti como editor no pienso hacerlo más nos estás amenazando constantemente con dejar la editorial lo sentiríamos mucho desde el lado del negocio desde el lado personal en absoluto puedes irte exactamente cuando quieras y para que todo quede claro voy a revertir la amenaza a menos que varíes tu conducta y tu actitud inmediatamente seremos nosotros los que te despidamos de nuestra editorial no sería muy justo acabar de esta manera porque esto no es lo que define a Dal pero sí que resulta muy interesante ver como muchas veces los artistas expresan determinadas cosas que tengan que ver o no con su vida personal son más reales y están más conectadas con la realidad que lo que puedan hacer porque lo que tienen en realidad es una especie de brazo más largo que otros y consiguen acceder a determinadas verdades fundamentales y a determinada comprensión de la vida que es real y que además saben manifestar haciendo como él decía dándoles vida ejerciendo un acto casi demiúrgico dándoles una vida real que permite transmitir determinadas verdades de forma de forma precisa de forma efectiva que trasciende lo puramente intelectual y que llega a lo emocional y en ese sentido que su vida personal no sea ejemplar resulta irrelevante porque aún así son transmisores de verdades aunque sean en un momento dado asesinos o sean maltratadores o sean acosadores estoy hablando de términos efectivamente muy exagerados por lo tanto ambas cosas deben deslindarse ojalá lo fueran en la mayoría de los casos quiero decir pero lo que sí es claro es que ambas cosas autor y obra deben deslindarse absolutamente porque cuando empezamos a confundirlos o a juzgar una en virtud de la otra empezamos a crear un magma indisvernido sí además es que yo creo que esto es interesante para como comprensión de lo que es la figura del creador pero yo creo que a la hora de abordar que este es un hombre que ha escrito algunas de las mayores obras de la literatura infantil y desde luego probablemente sea el mejor autor de relatos del siglo XX creo que da igual más allá de saber que él era como dice Rodrigo capaz de hacerle determinadas cosas pues porque tampoco igual andaba muy bien de lo suyo eso yo creo que sería un debate que podríamos mantener desde luego no ahora durante bastante tiempo bueno quedan 3 minutos en qué medida va antes la locura y la o sea en qué medida están relacionadas la locura y la creación pero yo creo que tú Javi por ejemplo que te gusta mucho anticipar cosas del próximo programa puedes prometerle a la gente que en el próximo programa pues en vez de eso voy a decir otra cosa cuando se propuso el tema este de Roald Dahl por lo que sea se me mandó un mensaje yo por lo que sea estaba en unas condiciones digamos por lo que sea que no estaba discernida bien y leí en el whatsapp en el chat que tenemos que mantenemos nosotros que estoy muy orgulloso y muy feliz de pertenecerse como si se hubiera pasado con las magdalenas escúchame escúchame entonces leí Ronald Maldonado no es verdad te lo aseguro te lo aseguro te lo aseguro y tú le dijiste mira a mi el tema que me den yo me pareció extraño pero yo para que veáis como soy investigué si queréis datos de Ronald Maldonado preguntádmelo cuando empezó en que año en que ciudad todo lo que queráis en que año nació Ronald Maldonado Javi quieres que te lo cuente hombre no quememos un programa que está ahí que es que claro hombre bueno vale pues ya la pregunta empezó en el 63 en la ciudad de Washington vale pero que es verdad claro que es verdad pero es que os lo prometo vamos a ver yo en fin yo tengo en fin tengo digamos predilección por la ficción pero es verdad me pasó eso no leí ya soy una persona provecta no leí no tenía gafas y leí hostia digo Ronald Dahl digo Ronald Dahl digo Ronald Dahl vamos a ver digo por lo que sea lo está apocopando es una apocope de Ronald Dahl había algún porrito a lo mejor involucrado vamos a ver a nivel de drogas no puedo hablar y entonces leí y estoy investigando ¿cómo va a jugar por Ronald Dahl estamos locos? y empezó en el 63 y en el 65 ya empezó para la televisión para toda América y sabéis cuál es el voy a hacer un spoiler ¿sabéis cuál es el segundo personaje más conocido de Estados Unidos de los niños? ¿el segundo? ¿el segundo? ¿el segundo? sí Ronald McDonald muy bien me la he jugado me la he jugado oye yo conozco un director que hizo un anuncio una vez sobre payasos asesinos sí pero la de la burgues el otro Ronald Dahl es un escritor absolutamente maravilloso podríamos recomendar a todos los adultos que sean sus historias para niños que lean sus historias para niños porque podríamos decir este libro por ejemplo que estoy señalando este libro es muy radiofónico la edición de Alfaguara de sus cuentos completos es maravillosa recoge absolutamente todos los relatos cortos es una joyaza pero es que es una aventura única para un adulto leer sus libros para niños son absolutamente increíbles no solo por esa ausencia de condescendencia sino porque su exigencia con la prosa es exactamente la misma y su precisión con la prosa es exactamente la misma son absolutamente igual de disfrutables podríamos mencionar muy pocos escritores a esa altura con los dedos con los dedos de una mano de una mano del protagonista del cuento de que se juega a los dedos de la mujer de que se juega a los dedos ojo como lo ha silado Javi yo que lo dejo así o sea magia pura y es maravilloso como alguien que escribe como sabéis perfectamente en su sillón siempre escribía en su sillón cruzaba con una tabla ponía una tabla entre brazo y brazo del sillón y allí en su pequeña sala de estar no es una sala de estar pero en su pequeña sala destinada estrictamente a su escritura desarrolló todos estos mundos que como podemos pueden surgir de cualquier sitio incluso del rincón más oscuro como en su caso ¿Puedo hacer una recomendación antes de que nos marchemos? Claro que sí Si alguien se quiere animar no solo lo que ha dicho Rodrigo creo que es un sitio precioso para empezar sino también a conocer cómo es la escritura de Roald Dahl que busquen en Google Cordero Asado Roald Dahl Cordero Asado ya lo ha contado antes Rodrigo ya se ha se ha versionado en numerosas ocasiones pero el propio cuento es magistral precisamente porque yo creo que es el epítome de todo lo que hemos estado contando Yo voy a recomendar sin embargo la antología de cuentos es una de la antología ¿Pero se valen mucho dinero? No, porque ahí yo tengo la edición para la edición Hay una edición de bolsillo un poquito menos de dinero que vale 15 papinis 15 papinis y digo una cosa como está es una edición cronológica los primeros no recuerdo 6, 7, 8, 9 no recuerdo 10, 11, 12 fin, podría seguir son todos cuentos de no, primero no son todos cuentos de aviación que son su experiencia de piloto entonces a lo mejor puedes pensar que son todos relatos bélicos no es así aparte que no son bélicos aunque hablen del marco el contexto sea la guerra hablan de otras cosas mucho más trascendentes y más bonitas ¿Puedo mencionar mis dos relatos favoritos también en un segundo? Sí, claro que sí Vale y bueno, ya está y zanjando y entonces le recomiendo ese libro y con esa salvaguarda de que los primeros cuentos son todos temas de aviación que a lo mejor dicen es que yo me mareo entonces vale no pasa nada Sí, incluso pueden ir al relato o sea, perdón al índice y empezar a leer a partir de la señora Bixby y el abrigo del coronel y luego que vuelvan hacia atrás porque además es lo bonito de los cuentos puedes leerlos en cualquier orden No creo que haya posibilidad de que si te lees cualquiera de estos cuentos que estáis diciendo no te apetezcan todos los demás creo que no existe esa posibilidad me imagino que mucha gente que ha venido al programa que está escuchando el programa no conocía a Roald Dahl o no se ha puesto a leerlo o lo conocía por los referentes cinematográficos y de verdad o sea, probad con uno con un cuento con uno el más corto que veáis y os reto a que no queráis seguir escuchando escuchando más por ejemplo sin explicar nada de ellos porque no tenemos tiempo pero solo para mencionarlos por si alguien quiere sumergirse en sus líneas el campeón del mundo que me parece absolutamente sensacional y la maravillosa historia de Henry Sugar uno de los relatos más largos de su obra y absolutamente sensacional Todopoderoso nos vamos muchísimas gracias gracias a la Fundación Telefónica por acogernos por darnos esta casa de chocolate es que meruda fundación que maravilla que maravilla de verdad gracias a Capo gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos y gracias a Juan López Curado a Rodrigo Cortés y a Javier Cantor y al presentador y el super zorro a Javier Cantor en el próximo para vosotros nos escuchamos muchas gracias 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 ¡Gracias!